Hola, bienvenido al episodio 28 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que grabo en Rankia para profundizar en la experiencia y aprendizajes de inversores con una dilatada trayectoria. En este nuevo episodio converso con Jordi Mercader, que reúne la doble condición de haber estado durante 30 años de su vida invirtiendo a título particular, porque él realmente en su vida profesional era directivo de Burberry en España, ocupando diferentes cargos de responsabilidad y en sus últimos 10 años ha pasado más al plano profesional de las finanzas, destacando especialmente en los últimos años el haber sido cofundador y actualmente director general de Invesme, que es un gestor automatizado de inversiones que propone invertir de una forma indexada y global. En esta conversación repaso la trayectoria de Jordi, como os comentaba, y entramos en diferentes temas muy interesantes, pues como cuáles son sus recomendaciones a la hora de hacer un plan de inversión a largo plazo, la influencia que tienen los riesgos cognitivos en nuestras decisiones de inversión, qué papel cree que pueden jugar los fondos socialmente responsables en el presente y en el futuro de las inversiones, o el papel también de la inteligencia artificial en el futuro de la inversión. Creo que es una conversación contada desde la experiencia de 40 años invirtiendo y creo que os va a resultar de mucha utilidad. Y así más, os dejo con mi charla con Jordi. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Juan, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Oye, pues nada, un placer Jordi. Y como siempre, lo que me gustaría que nos empezaras contando es tu trayectoria profesional, sobre todo para entender cómo llegas al mundo financiero, cómo empiezan a traerte las inversiones, en tu caso personal, y de ahí luego que nos expliques cómo llegas al proyecto profesional actual que tienes, que es el de InvestMe. Entonces, en primer lugar, pues eso, empieza por favor comentándonos cómo te introduces en el mundo de las inversiones y de ahí luego cómo acabas llevando a tu proyecto actual. Bueno, yo digamos que empiezo un poquito a hacer un recopilatorio de mi vida profesional y a partir de ahí ir enlazando con mi vida actual. Básicamente, yo estudié en ESADE, hice económicas, perdón, empresariales, y ahí ya tuve mi primera conexión porque recuerdo haber cogido algunas asignaturas relacionadas con el mundo de la inversión, recuerdo algo así como análisis bursátil y valoración de empresas. O sea que, de alguna forma, desde que estudié ya tenía cierta conexión con el mundo de inversión. Pero la realidad es que ni mucho menos empecé en el mundo financiero por conexiones familiares. Yo empecé, mientras estudiaba, yo empecé a trabajar en una empresa que se llama Burberry, Burberry en castellano. La gente lo conocerá aquí en España por Burberry. Es una empresa de moda. Y básicamente, ya desde que, mientras estudiaba, empecé a hacer allá un poco de todo. Cuando acabé la carrera, entré como controller de la compañía, o sea, viendo finanzas, pero desde el punto de vista de empresa. No voy a explicar mi carrera entera allá porque fueron casi 30 años, pero de alguna forma allá me formé en temas financieros, obviamente, pero enseguida me metí en temas operativos. Estuve llevando una división de producto, que tuve la suerte de hacerla crecer bastante. Y después llevo un momento que pasé a la dirección de la compañía gracias a un proyecto informático que se hizo ahí. Y esa es una de mis conexiones con la tecnología. La empresa decidió implementar SAP, un ERP. Y ahí también tuve mi primera conexión con la tecnología. Ya te digo, en esa etapa que fue muy larga, pues tuve conexiones con finanzas empresariales, con tecnología. Tuve también la suerte de vivir una salida a bolsa porque en el año 2000 la empresa española, que es donde estaba yo, pues fue adquirida o integrada en la compañía inglesa que salió a bolsa. Tuve la suerte de participar en la IPO, que se dice en inglés, en la salida a bolsa, en una UPV, y transmitir, pues bueno, desde el director financiero, pues cuáles eran las virtudes de la compañía, o sea, vender la compañía. Y digamos, a partir del 2005, fui el director general de la compañía en España. Y me dirás, ¿qué tiene que ver esto con las finanzas? Pues la verdad es que no es poco. La verdad es que yo, mientras llevaba esta vida profesional, llevaba una vida paralela, positiva en este caso, no negativa, de, bueno, interesarme por las finanzas personales. Yo seguramente mi primera decisión de inversión fue comprarme mi vivienda habitual, ¿no? Seguramente esa fue mi inversión inicial. Cuando tuve la suerte de poderme cambiar de vivienda en un momento determinado, pero hubo un periodo de tiempo en que dispuse de liquidez. Y creo que ahí es cuando me metí en serio a invertir, ¿no? Es decir, me encontré con un dinero en el bolsillo, digo, bueno, hasta que no me compre otro piso, ¿qué hago con este dinero? Entonces, bueno, se me ocurrió empezar a invertir, ¿no? Cosa que... Perdona, Jordi. Entonces, pero ese cambio de vivienda lo hiciste sin tener claro dónde ibas a vivir a continuación. Porque típicamente uno vende el piso para comprarse otro, ¿no? O la vivienda, ¿no? Y en tu caso no era así. Sí, era un poco así porque creo recordar que era una vivienda que estaba en construcción. O sea, fíjate que si lo miraba con perspectiva fue un error porque yo sabía que en un año y medio máximo, dos años, tenía que disponer de ese dinero para invertirlo. Y, bueno, mientras tanto estaba en mi disposición decidí tomar ciertos riesgos e invertirlo, ¿no? O sea que de alguna forma es una cosa que ahora mismo no aconsejaría hacer. Pero, bueno, en ese momento tenía la edad que tenía y tenía la formación que tenía y decidí empezar a sacarle un poco de rentabilidad a mi dinero, ¿no? Esa seguramente fue mi segunda decisión de inversión. Después podemos entrar como lo hacía. Y a posteriori yo en mi vida personal, a la que hice un poco de patrimonio, cada vez dedicaba más con mi tiempo libre a formarme. Pero sobre todo formándome, tomando decisiones, es decir, invirtiendo y equivocándome, ¿no? Puedo explicar 25 equivocaciones, seguro. Pero creo que esto con el tiempo, con el tiempo, es lo que me ha permitido, pues, realmente aprender cómo invertir. Para acabar con mi trayectoria profesional, yo en el 2010, la compañía donde yo estaba, que era la subursal en España, decidimos concentrarla en el Reino Unido. Yo hago todo el proceso de downside de la compañía, que también fue un proceso, pues, interesante y a la vez muy difícil. Pero, bueno, digamos que en el 2010 cambio radicalmente mi vida personal. Me voy a vivir a Londres unos años, ahí yo hago de consultor, y en paralelo incremento mi actividad inversora. Yo diría que desde el, si ahora lo mido con perspectiva, desde el 2010 en adelante es cuando realmente me empiezo a convertir en un profesional de las finanzas. Que te digo, ¿eh? Viniendo desde esta, casi como aficionado, ¿eh? Me empiezo a introducir en el mundo de las finanzas. Y allá por el 2013-2014, en paralelo que yo ya gestiono mi patrimonio personal, pues, bueno, decido, empiezo a ver, me encuentro que alrededor mío hay mucha gente que tiene problemas en invertir o encontrar fórmulas de inversión interesantes, y me doy cuenta que, bueno, que hay fórmulas de invertir sencillas y fáciles de digitalizar. En ese momento había el boom de los robotais en Estados Unidos, me empiezo a interesar por este sector, y, bueno, empiezo a pensar en el proyecto de investment, que en ese caso después entramos en más detalle. Entonces, si me preguntas cuál es la fórmula en que he invertido, pues, durante este periodo de tiempo tan largo, que son casi 35, 40 años, pues, he invertido de todas las maneras posibles. Entonces, ya te digo, la primera inversión fue una inversión prácticamente ahorro-inversión, es decir, ahorraba para la hipoteca, pero si excluye esa parte, pues, creo recordar que las primeras veces que empecé a invertir, invertí directamente en acciones. Es decir, pues, bueno, seguramente por mi formación financiera, pues, tenía interés en buscar empresas, pues, dentro del ámbito estatal, pues, empresas que lo pudieran hacer bien. Seleccionaba un poco sin un criterio muy establecido y seguramente ya aplicaba el primer error que cometemos todos, que es el bias local, fijarte solo en lo que tienes cerca. Pero, bueno, en todo caso, empecé por ahí. Después fui evolucionando a invertir en fondos de inversión, que también intentaba seleccionar erróneamente los que mejor funcionaban. Otro error. Después, recuerdo que cuando mi actividad profesional me exigía mucha concentración, decidí que era demasiado peso que llevaba y recuerdo llamar a la puerta de un gestor profesional. Me puse en sus manos. Es una época muy interesante porque aprendí dos cosas, ¿no? Aprendí, pues, bueno, que hay servicios que te pueden ayudar mucho y, por otro lado, servicios que al revés, ¿no? Te ayudan poco. Pero, bueno, empecé a entender conceptos de planificación financiera, de diversificación. Y, de alguna manera, en medida que me ponía en manos de otros profesionales, cada vez veía, tenía más interés en yo mismo formarme y profundizar en fórmulas de invertir más que yo controlara. Es decir, aunque en algún momento puse mi patrimonio a invertir a través de servicios externos o servicios profesionales, siempre me guardaba un trocito para competir yo con ese servicio, ¿no? Y, de alguna forma, pues, no sé por qué, seguramente por suerte al principio lo hacía mejor, ¿no? Y esa preocupación siempre es lo que me ha mantenido de ir aprendiendo, ¿no? Al extremo que en el 2010, sobre el 2010, bueno, ya he decidido finalmente, digo, bueno, si tienes más tiempo, pues, creo que en ese momento hice un clic, empecé a entender que la inversión solo tiene sentido, la inversión para el largo plazo. Y creo que ese es el aprendizaje más importante, ¿no? Y distinguir entre lo que es invertir y especular, ¿no? Creo que tu podcast, tú tienes interés en explicar cómo invertir a partir, con un horizonte de 10 años, yo creo que es lo acertado. 10 años son bastantes, pero, bueno, a partir de 5 años sería un periodo interesante. Pero realmente la primera lección que yo aprendí, y lo aprendí muy tarde, es la diferenciación entre invertir y especular, ¿no? Y eso, pues, lo aprendí muy tarde, pero suficientemente pronto como para que, de alguna forma, con todo el background que iba adquiriendo anteriormente, pues, bueno, pues hacerme un modelo de inversión que me ha funcionado desde entonces. Curiosamente, a partir del 2010, aprendí dos cosas, a invertir bien activamente, y también a la vez, y en paralelo, curiosamente, empecé a interpretar lo que era la gestión pasiva, la gestión indexada, ¿no? O la gestión con índices. Y curiosamente, aprendí a hacer bien una cosa a la vez que me interesaba por la otra y de ahí nació el proyecto de Invesme, ¿no? Entonces, bueno, en este periodo te podía explicar, pues, que me estrellé con, siguiendo gráficos, me estrellé y aprendí, ¿eh? A la vez. Bueno, también hice análisis fundamental, bueno, también hasta el límite de que, bueno, al final aprendí también que la gestión indexada es una muy buena forma de invertir para la mayoría de gente. Vale, Jordi, a ver, por recopilar un poco toda esa primera trayectoria que tienes como inversor particular, yo creo también que nos influye mucho en la vida nuestra como inversores en qué ciclo nos encontramos, ¿no? A veces, bueno, esto ha salido en otros podcasts que he tenido, te dicen que lo peor que te puede pasar es tener, arrancar en el mundo de las inversiones y tener una racha muy buena al principio, porque cuanto mejor te va, más te lo crees no sabes diferenciar lo que ha sido pura suerte, porque has cogido como si sales el primer día a navegar y tienes todo viento a favor, un sol estupendo, todas las condiciones son maravillosas, sales a navegar el primer día y dices, ostras, qué bueno que soy, mira, acabo de empezar y ya soy un crack, O el que tiene suerte jugando al póker por primera vez, ¿no? Entonces, a veces, paradójicamente, el hecho de que empieces en un momento en que los mercados solo van hacia arriba y condiciones de mercado muy favorables, puede hacer que te vayas confiando, puede hacer que incluso llegues a apalancarte y todo, es decir, hay gente que empieza a ganar dinero en bolsa y como ha pasado incluso también comprando viviendas y dices, oye, esto es un negociazo, aquí gano dinero a las puertas, voy a apalancarme, voy a meterme con más dinero ya pidiéndole dinero al banco y mucha gente se acaba arruinando así, ¿no? Por eso creo que cuando explicamos la trayectoria vital o profesional de nuestros invitados, es muy importante entender en qué periodo temporal se ha dado, ¿no? En tu caso, por lo que has comentado, yo creo que empezaste a invertir, cuando vendes ese piso, fue a finales de los 90, ¿no? Más o menos, por lo que has comentado. Entiendo que entraste ahí con el mercado alcista, porque claro, aquí por recordar un poco a los oyentes, la primera crisis importante que se da en el periodo, digamos, moderno, es el año 2000 con la famosa crisis de las .com y luego ya habrá que esperar hasta el 2008 cuando llega la siguiente crisis y mucho más importante que es la que empieza con la crisis de Lehman Brothers, etcétera, pero entiendo que tú cuando empiezas a invertir haciendo esa compra, ese stock picking de acciones que cotizaban en el mercado español, pues coges un momento relativamente favorable, ¿no? Porque aquellos años anteriores al 2000 pues es esa burbuja de las .com que parece que los mercados bursátiles en general y en el español también tienen un momento favorable y me imagino que en esos primeros años las cosas irían bien en general, ¿no? Sí, es así, tienes razón con lo que dices, hay que distinguir lo que es un mercado alcista y cuando ganamos porque el mercado es alcista y cuando ganamos porque hemos tomado decisiones. Sí, seguramente yo empecé a invertir en el 90 y pico, debía ser 94, 95, un poquito más tarde porque ahora estoy haciendo memoria que tuve la suerte que antes del año 2000 que fue una de las primeras crisis que hubo o una de las crisis más recientes que hubo, yo ya tenía que invertirse en mi piso con lo cual tuve la suerte relativa porque recuerdo que también en ese momento ya tenía un excedente adicional pues tuve la suerte pero sí, lo que dices es cierto, es decir, yo cogí un momento digamos de digamos de rally alcista en los mercados y eso obviamente facilita las cosas y es muy difícil aprender la diferencia entre lo buenos que somos nosotros haciendo la metodología que usemos y lo de los mercados, pero volviendo a tu comentario pues sí, tuve la suerte que antes del año 2000 yo ya tenía que disponer de ese capital y también recuerdo que en ese momento no sé por qué pero tuve la suerte de los principiantes y supe ver que algo, o sea, cuando empezó la crisis supe ver que algo estaba pasando y recuerdo que el repanente pues decidí sacarlo, cosa que ahora tampoco haría, pero sí que tuve esa suerte del principiante. Sí, por ejemplo, ¿entonces no te pilló comprado de terras, por ejemplo? No, no. Porque claro, para muchísima gente su primer aprendizaje de lo que fue la crisis de la punto com fue comprar terras a más de 100 euros y luego saber hasta dónde cayó, ¿no? No, esa no me tocó y ya te digo, en ese momento creo que en esa fase del 2000 yo ya tenía apoyo externo, ya decidí tener un asesor o un gestor y recuerdo ordenarle salir del mercado en el 2000, pero cosa que tampoco recomendaría hacer ahora, ¿no? Pero no invertí en terra y me salve de esa. Entonces, entiendo que tú al principio empezaste, o sea, cuando tenías esa liquidez la invertías toda en renta variable, no tenías nada de bonos y que las decisiones sobre si entrar en la compañía X y o Z estaban más basadas en análisis técnico o en análisis fundamental, una mezcla, ¿en qué? ¿Vas a leer el periódico para ver lo que contaban ahí los periódicos Salmón sobre las acciones? Sí, pues seguramente mirando lo que has dicho, mirando lo que decía el periódico Salmón con algo de aportación mía, seguro que en algún momento de ese periodo también me miré el análisis técnico y seguro que lo mezclé sin ningún tipo de criterio digamos científico, hice un poco de todo, es decir, hice el típico aprendizaje de una persona que aún teniendo conocimientos financieros se metía en el mundo de la inversión bursátil, fíjate que sin incluso pensar en cómo estructurar su patrimonio, tú me has dicho renta variable de 100%, pues sí, es decir, lo que invertía lo invertía todo en renta variable, casi no pensaba en invertir en bonos, cosa que también es un error o puede ser un error de acuerdo con el perfil de riesgo, pero en ese periodo lo probé todo, desde análisis fundamental, pues aprendí análisis técnico, que bueno, el análisis técnico pues sabes que consiste básicamente en mirar gráficos, pues bueno, hay gente que invierte siguiendo gráficos y con el tiempo he aprendido que los gráficos te explican muchas cosas de lo que ocurrió, muchas cosas de lo que está ocurriendo, que ya son útiles de por sí, pero en realidad te cuenta poca cosa de lo que va a acontecer en el futuro y por muchas señales que busquemos pues muchas de esas señales pues no funcionan. Seguro que también probé Forex, es decir, especular, hubo un momento, no en ese momento, pero más adelante que incluso probé la inversión intradía, o sea, que en ese sentido he probado casi todas las cosas que se deben probar para saber las que después no hay que hacer y con eso no digo que no hay que hacerlas, digo lo que a mí no me ha funcionado y después si quieres te cuento lo que me ha funcionado de verdad, que es aprender a distinguir entre especular e invertir, ese creo que es el primer aprendizaje que hay que hacer. Por lo que veo tuviste esa curiosidad por probar diferentes formas de inversión que están muy bien porque así tocas muchos palos y vas viendo también lo que se adapta más a tu personalidad porque al final también las formas de inversión no es que exista una que sea la mejor, también depende un poco de la personalidad de cada uno, de las ganas que tenga de estar ahí encima siguiendo los mercados, en fin, pero por lo menos tú tuviste esa curiosidad por probar por lo que veo diferentes formas de inversión, me imagino que en aquella época a la hora de informarte sobre cómo operar en Forex o cómo hacer compras de acciones, primero española, luego no sé si te planteaste más adelante ya comprar acciones internacionales, luego ahora me comentas también porque me dices que luego hubo una segunda fase que también entraste a invertir en fondos de inversión, ¿cuáles eran tus fuentes para de alguna forma aprender que era básicamente internet, buscar por ahí en las webs o leer libros o preguntar a amigos? ¿Cómo un poco seguías los mercados y decidías de qué forma invertir? Sí, yo creo que en ese momento, en los 2000, ya obviamente había el boom de internet, te diría que en esa primera fase mucha información a través de la web, pero después tuve la suerte de ver que había que profundizar más y tuve la suerte de empezar a leer libros que un poco también me acercaron a una visión de más alto nivel que después me ha permitido entender más de qué va la inversión. Pero sí, creo que el mérito mío sería pues la curiosidad, el probarlo todo, el saber que si una cosa no te funcionaba, intentar ver por qué, dejarlo, mirar los demás cómo lo hacen y aprender algo de ellos y esa curiosidad creo que es lo que me ha llevado a después pues ya no depender tanto de la suerte sino depender más de dos cosas que yo considero importantes, algo de técnica y algo de comportamiento como inversor, que las dos mezcladas son necesarias para tener suerte. Me preguntabas por el tema de cómo buscar información, bueno, pues por ejemplo en el tema de fondos de inversión que me también preguntabas, pues recuerdo que en ese momento empezaron a salir las plataformas de trading y de fondos, bueno, me informaba a través de esas plataformas, seleccionaba de acuerdo con los criterios, seguro que al principio seleccionaba pues por los fondos que mejor lo habían hecho, que eso no pues no tiene que ser por ninguna garantía de lo que ocurra después, ¿no? Mucho, mucho por internet y después mucha lectura, mucha lectura de libros interesantes que me han ido pues formando como inversor y también como persona, obviamente. Sí, y en la parte de fondos, ¿recuerdas el tipo de fondos en los que empezaste a invertir y sobre qué época fue? Sí, yo diría que esto fue la época posterior a hacer otro pequeño patrimonio después de comprarme el segundo piso y debía ser entre el 2000 al 2000, del 2000 al 2010 invertí básicamente a través de fondos de inversión, sea porque los escogía directamente, sea porque tú sabes que es la forma más tradicional que un gestor digamos o un asesor invierte cuando lo vas a ver, es decir, y los criterios en que escogía fondos, bueno, pues sobre todo yo me guiaba mucho por, quería siempre, casi siempre exposición a renta variable, seguro que al principio pues no distinguía entre riesgo y rentabilidad o distinguía poco, con lo cual me guiaba mucho por la rentabilidad, ¿no? Pero sí que recuerdo pues interesarme por temas de retorno absoluto que me parecía un tema interesante aunque después realmente hay muy pocos fondos de inversión que lo consigan, un poco, ya te digo, seguí con el prueba-error pero bueno, formando un caldo de cultivo que después me ha permitido distinguir entre lo bueno entre lo que creo que es bueno y lo que no es tan bueno, ¿eh? Porque también es cierto que lo que a uno no le funciona no tiene por qué no funcionarle a otra persona, ¿no? Pero bueno, yo con este periodo de tiempo he ido aprendiendo a formarme o a entender como yo o a crearme una metodología propia, que seguramente mucha gente compartirá, que después podemos comentar qué es lo que hago en estos momentos, ¿no? ¿Y cómo te coge la crisis del 2008? ¿Te pilla muy invertido y sufres pérdidas patrimoniales importantes o también cómo te pasó en la del 2000 tienes la suerte o la habilidad de alguna forma de ver venir la crisis y reducir bastante tu exposición a la renta variable? Pues mira, en ese momento recuerdo perfectamente que en ese momento pues por cuestiones profesionales yo dedicaba poco tiempo a este tema y estaba asesorado y recuerdo llamar a mi gestor y decirle oye, al principio de la crisis de ver que algo estaba pasando y de pedirle que saliera de forma o sea, de vender casi todas mis posiciones y tuve bastante suerte, seguro que estaba ya bastante expuesto pero tuve la suerte de salir, de salir pronto y que no me cogiera la crisis financiera, lo cual pues ahora mismo tampoco es un tema que recomendaría porque igual que yo tuve la suerte saliendo pues a lo mejor alguien no hubiera acertado después la forma de entrar, también más o menos acerté cuando había que entrar pero honestamente fue más suerte en esos momentos que no digamos inteligencia o una visión especialmente lúcida o una capacidad que es muy difícil de tener, aceptar el timing. Pero no, tuve la suerte de capear bien el temporal. O sea, que digamos en general la suerte te ha acompañado y no has llegado a vivir situaciones que han sido muy habituales para muchos inversores particulares de encontrarse con un menos 30, menos 40% en su patrimonio invertido en acciones como consecuencia de caídas del mercado bruscas como la que se produjo en el 2008 por ejemplo y te encuentras y esa es un poco la prueba de fuego de muchos inversores que sí que te dicen no, no, aquí hay que ir a largo plazo, lo tengo muy claro, incluso la gente que ha establecido un plan de inversión pero cuando de repente se encuentra con situaciones como la del 2008 como la que hemos podido vivir en el mes de marzo que fue una caída muy abrupta que luego ha recuperado rápido pero diciembre de 2018, etcétera, esos momentos que son un poco la prueba de fuego para todos aquellos inversores que entran en los mercados con la teoría aprendida pero que hasta que no vives en tus propias carnes una caída fuerte de tu patrimonio y luego tienes que darle explicaciones a tu pareja, a tu entorno familiar pasar por esas situaciones es lo que yo creo que acaba marcándote mucho como inversor hasta que no haces ese bautismo de fuego es como entrar en guerra digamos realmente no hasta entonces digamos que estás tocando de oídas no sabes lo que es tener que soportar una posición de pérdidas significativas en tu patrimonio y seguir apostando a largo plazo o seguir staying the course como diría Jack Bogle del cual hablaremos luego seguro. Sí, digamos que bueno yo creo que en ese momento ya tenía una cosa clara que era que había una parte de mi patrimonio que no debía invertir entonces en ese momento debía ser más intuición es lo que ahora llamaría tener un fondo de emergencia o un colchón de emergencia yo creo que en ese momento tenía claro que había un capital que podía invertir y otro capital que no podía invertir entonces aunque me cogiera alguna caída me debía coger no solamente del 30 estas las he vivido más en el periodo que considero que sé invertir pero digamos en el momento que no sabía invertir tuve la suerte de seguramente no vivir en mis propias carreras un menos 30 pero creo que sí que vivir un menos 10 un menos 15 creo que en ese momento ya tenía la intuición que había una parte de mi patrimonio que no debía invertir que esa sería la primera regla a aprender hacerse un colchón de emergencia un fondo de emergencia que yo considero que ha de ser pues idealmente de seis meses a dos años es decir tener en una cuenta corriente en un depósito si tenemos algún depósito que nos dé aunque sea un pequeño interés un capital que nos sirva para cubrir bueno los gastos que podamos necesitar en los próximos en los años en los primeros meses entonces eso te ayuda a pensar en horizontes más largos después si hay tiempo y lo que es conveniente podemos hablar de planificación financiera yo diría que esa parte es casi también muy importante o sea ir a la tercera pata como para invertir bien saber pensar en horizontes y saber distinguir lo invertible de lo invertible pero sí tuve esa suerte esa suerte digamos que caídas del 30 35 40 y 50% los he vivido después a posteriori he vivido la crisis del COVID totalmente invertido y he visto en una parte de mi cartera caídas del 35 40% y no me he inmutado y he vivido pues no sé por ejemplo en el 2018 creo que fue a finales del 2018 caídas del 15 o 20% y también aprendí a no inmutar es decir que en ese periodo tan largo aprendí a bueno a invertir en el largo plazo y a saber que hay parte de una parte importante de lo que ocurre en el mercado que no depende de nosotros pero que por otro lado hay otra realidad en el mercado que es la tendencia alcista latente que tiene el mercado entonces cuando empiezas a entender eso es cuando empiezas a pensar en invertir a largo plazo y eso creo que es un clic definitivo para cualquier inversor y también en todo ese periodo previo de inversor particular has comentado que tuviste un gestor profesional un asesoramiento profesional con lo cual por ahí supongo que también tendrías un aprendizaje una experiencia de lo que supone pagar por asesoramiento financiero y un poco el retorno que obtienes de esa inversión ¿no? un poco cuáles serían tus conclusiones o qué aprendiste en ese proceso que quizás te pudo influir también luego a la hora de montar Invesme bueno en ese periodo obviamente aprendí mucho porque he tenido la suerte de tener de estar asesorado por grandes profesionales pero también he aprendido mucho de lo que no hay que hacer es decir me he encontrado cosas buenas cosas malas y he aprendido pues bueno a entender el impacto que tienen los costes a entender que es que es muy difícil me ha sido muy difícil transmitir cuáles eran mis necesidades a esos gestores o esos gestores no han sido capaces de algunas veces de captarlas y en definitiva tanto en mi experiencia propia como la experiencia de otras personas a mi alrededor en algunas veces he percibido un poco de frustración ¿no? y bueno de alguna manera eso en en ese periodo digamos de madurez inversora o de que yo me considero inversor maduro decido finalmente gestionar mi patrimonio totalmente yo directamente y decido hacerlo con una combinación de de estrategias después podemos comentar pero viene un poco de esa de esa frustración o de que en ese momento yo había aprendido una serie de cosas que me hacían tener muy claro lo que debía hacer con mi patrimonio y a veces pues bueno ya no necesitas pues pagar un 2 un 3% que es lo que realmente te cuesta un servicio de calidad ¿no? Sí vale y en qué momento porque entiendo que esto será previo a la creación de Invesme lógicamente ¿en qué momento descubres la estrategia basada en la indexación? porque tú hasta entonces habías sido básicamente un inversor de gestión activa elegías o bien acciones directamente o bien fondos pero entiendo que tenías una visión basada en entrar en aquello que considerabas que estaba más barato que lo que el mercado decía básicamente y en algún momento pues supongo que acabas descubriendo el mundo de la indexación no sé si lees algún libro de Jack Bogle o cuáles son un poco cuáles son las fuentes que te llevan a descubrir todo este mundo de la indexación y que poco a poco empiezas a pasar una parte de tu cartera hacia la indexación entiendo que eso fue no sé si fue si empezaste a hacerlo antes de la creación de Invesme o ha sido solamente a partir de la creación de este gestor si curiosamente yo aprendo a gestionar activamente mis inversiones bien lo que yo considero bien al mismo tiempo que aprendo la indexación es decir es cuando yo me libero de mi actividad profesional que tenía en ese momento donde tengo más tiempo y decido gestionarme totalmente mi patrimonio primero decido volver a la inversión directa gestión activa pura ahí dedico muchas horas a seleccionar información o a seleccionar fuentes de información yo considero que una persona particular es muy difícil que tenga todas las fuentes de información y si quiere hacer stock picking pues puede ser bueno partir de algo que ya te suministran y eso es lo que empecé haciendo y a la vez que hacía eso y que me iba bien haciendo eso me doy cuenta de que una parte de lo que hago bien no deja de ser la suerte del mercado es decir o la suerte de escoger bien o de acertar en ese momento un modelo o un tipo de inversión que en ese momento me decidí invertir por empresas disruptoras y cualquiera que haya sido el mercado sabe que pues desde el 2010 hasta ahora pues la tecnología todo que ha sido sector tecnológico empresas de disruptoras pues han tenido un rendimiento muy fuerte o muy importante es curioso que aprendo eso aprendo a invertir directamente aprendo a invertir en opciones en derivados en futuros me va bien pero a la vez aprendo que me va bien porque estoy invirtiendo a largo plazo porque me miro en cierta manera me lo miro como el señor Warren Buffett pues si invierto en Tesla que tuve la suerte de invertir cuando estaba 30 dólares estoy apostando porque esa compañía va a hacer algo grande y lo vas siguiendo y vas viendo que va madurando y vas apostando y poniendo más dinero sobre la compañía aprendo que eso a la vez hay otra forma de hacerlo mucho más simple que es indexándose es decir que es curioso que a partir del 2010 se me hablen dos fuentes de inversión o dos formas de invertir que me funcionan muy bien la indexación la descubro un poco por casualidad porque tal como te decía en mi entorno pues veía gente que no tenía suerte o que no tenía medios o que no tenía la capacidad para invertir y recuerdo que el caso que me hizo empezar fue el caso de mi hija mi hija tenía no sé si eran 10.000 euros en ese momento y es una cosa que cuento en nuestro blog y dije bueno pues vamos a ver qué nos dan los bancos esto debía ser el año 2011 2012 y bueno empezamos a tocar los bancos y bueno obviamente pues no le daban nada entonces dije sabes que mi hija se llama Laia dámelo te lo voy a gestionar y empecé a gestionarlo como gestionaba yo pues mi patrimonio ¿no? invertiendo directamente en acciones y me di cuenta que eso pues no funcionaba no funcionaba para una persona que no entiende pues lo que es la volatilidad las apuestas hacia empresas determinadas pues fructifican a largo plazo y vi que eso no podía ser no era acertado para el caso de mi hija entonces me empecé a interesar por la indexación y la primera cartera indexada que hice fue la cartera de mi hija y un poco a raíz de esto descubrí pues que esa cartera que había empezado yo a hacer me parece que lo hice con ETFs al principio pues que eso existía un modelo de negocio en Estados Unidos que se llamaban los Robo Advisors y que era un sistema ideal para acercar la inversión a cualquier inversor ¿no? y a partir de pequeños importes y eso fue un poco la no sé el primer el primer eslabón de la cadena que me llevó que me llevó con el tiempo a proporcionar o a crear el proyecto Inverse es un poco entender que la gestión que hacía para mí y que bueno que digamos sofisticada pues yo la podía llegar a entender y que difícilmente un inversor de la calle pues de alguna forma podría aceptar ¿no? entonces esa dicotomía me hizo pensar seguir un poco con mi cartera activa que después fui dejando también y después te explicaré por qué y a la vez interesarme por la indexación interesarme por por eso y cómo poner eso al alcance de mucha gente ¿no? Sí ahí fíjate que de lo que has comentado claro es que la gente que haya empezado a invertir hace poco tiempo tiene que entender que las posibilidades los instrumentos que tenía para invertir el inversor en España han cambiado muchísimo en los últimos 30 años claro porque fíjate todos me han mencionado dos cosas el hacer stock picking no lo mismo tenerlo que hacer solo sobre empresas del IBEX 35 que era lo que básicamente se podía hacer porque un inversor anterior al 2000 pues básicamente te podías comprar eso una empresa del IBEX o del mercado continuo español ¿no? y luego ya se va ampliando cada vez más y hoy en día pues cualquier inversor puede operar a través de su banco o su broker comprándose cualquier acción cotizada ya prácticamente de la mayor parte de mercados del mundo ¿no? tú no te habrías podido tener esa subida porque fíjate que el IBEX en los últimos desde la última crisis pues la verdad es que el IBEX no ha tenido un comportamiento precisamente muy positivo en cambio la gente como tú pues que ha comprado acciones del Nasdaq o ha comprado el S&P 500 ha tenido un comportamiento muchísimo mejor ¿no? pero claro esto no es una cosa que antes fuera fácil de tener ¿no? entonces primero la amplitud de mercados que se nos ha ido abriendo a los inversores particulares y segundo la propia indexación la indexación como idea está fenomenal pero la realidad yo creo por lo que recuerdo yo creo que hasta hace unos 10 años un inversor particular fondos indexados a España prácticamente no habían llegado los ETFs quizás estaban empezando a llegar un poquito pero claro eran instrumentos que no eran habituales entonces tanto el poder invertir en mercados internacionales como el poder invertir de forma indexada para un inversor particular la verdad es que son dos grandes instrumentos que se nos han abierto digamos en los últimos años que no es algo que podías tener tú en el año 2000 por ejemplo sí, sí Juan tienes toda razón y es una cosa que yo me olvido y es esa componente que te he comentado al principio ¿no? yo en mi vida profesional siempre he tenido interés por la tecnología y eso me hizo intentar descubrir pues el mejor broker el mejor servicio digital y en ese sentido tuve la suerte de descubrir plataformas que me acercaron a todo eso que tú has dicho es cierto que cuando yo me profundizo más estoy basado en Londres eso también me influye yo soy una persona que siempre he estado por suerte muy conectado con el mundo internacional en Burkings ya lo estaba pensar que yo viajaba cada cada semana o casi cada semana o cada 15 días a Inglaterra pero estaba muy conectado con el mundo vivir IPO que te decía es decir he tenido la suerte de en algún momento de este proceso entrever que bueno que Libix con perdón era un índice de juguete ¿no? y que bueno en mi modelo de inversión que me fui creando a partir de digamos el 2010 prácticamente empresas españolas no hay ninguna es decir yo aprendo a invertir y es curioso porque es más fácil para obtener información de muchas empresas internacionales que de alguna forma las empresas españolas pero sí que es cierto que lo que dices tú es correcto que digamos que los últimos 10-15 años seguramente los 10 más que los 15 se abren unas posibilidades de que un inversor desde el sofá de su casa tenga una cantidad de información infinita y una capacidad de invertir en activos diversos que no teníamos en el año 2000 por ejemplo y eso es cierto digamos que mi acerto fue saber que bueno que había otro mundo más allá del Libix ¿no? y eso realmente pues fue una gran suerte Bien y luego ya en esta última etapa a partir del 2010 como comentabas sigues invirtiendo de una forma muy activa y en un momento dado explícame cómo llegas al proyecto de Invesme y en qué consiste el proyecto Sí de alguna manera pues yo seguí mantiendo una cartera digamos activa pero tal como te decía antes me di cuenta que la gestión indexada era una o la gestión con instrumentos con índices o a través de índices ETFs o fondos indexados era una gran fórmula para acercar a la mayoría de inversores ¿no? Entonces bueno me interesé porque estaban haciendo otros robo-advisors a través del mundo tuve la suerte de que en ese momento estaba en Inglaterra ya estaba en NADMEC que es un robo-advisor inglés recuerdo hacer la investigación para una persona amiga mía en Londres que me pidió consejo cómo invertir y de alguna forma caí en la cuenta de NADMEC que era uno de los robo-advisors en ese momento que ya tenía cierta atracción en Inglaterra y bueno a partir del 2014 2015 yo ya estaba pensando volver a España y hice un poco de investigación vi que ese modelo no existía en España que no nadie hablaba de eso y empecé a crear el proyecto desde mi ordenador empecé a pensar en cómo sería la web empecé a pensar en el modelo también dudaba si mezclar los dos modelos ¿no? porque tal como te decía pues bueno yo seguía manteniendo una parte de gestión activa pero decidí que la mejor fórmula de dar servicio a miles de personas o de democratizar la inversión pues la gestión indexada podría ser más adecuada y básicamente lo que ocurrió es que en el 2014 2015 yo ya volví a España empecé a investigar qué hacía falta para hacer un proyecto como el que yo pretendía me empecé a estrellar con el tema regulatorio en el sentido de que vi que yo solo eso era imposible llevar a cabo que había que constituirse como asesor financiero o como una entidad financiera digase agencia de valor o sociedad de valores empecé como vi que yo solo era imposible hacerlo empecé a pues a hacer contactos con gente de mi entorno y tuve la suerte de que bueno pues realmente la encontré una persona me llevó otra y en durante el 2015 estuve creando lo que ahora lo que fue después el equipo fundador pues gente de de banca comercial gente de gestión patrimonial gente de del mundo regulatorio gente que ya estaba trabajando en otras agencias de valores bueno gente que estaba en cultura financiera y eso fue un poco el el núcleo duro de 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 los fundadores de de Invesme en el 2016 empezamos la regulación y bueno obtuvimos la regulación en el en el en marzo en perdón en el en carnaval del 2017 me acuerdo de la fecha del carnaval y constituimos la fecha la compañía el día de los santos inocentes de del 2016 es decir me acuerdo de esas dos fechas por por eso y bueno básicamente si quieres te cuento un poco la filosofía de origen de Invesme Invesme nace si te fijas el nombre lo busqué yo mismo y básicamente mi pretensión era la o la misión de Invesme es ayudar a la gente a invertir mejor y a invertir mejor pues de una forma lo más personalizada posible ¿no? y ahí el nombre Invesme Inversión Mejor y personalización ¿no? si te fijas están las las tres conceptos en la palabra y eso es un poco lo que lo que motivó el proyecto había también Invesme también tiene una misión de 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 culturizar la gente o de añadir cultura financiera la gente que nos que nos sigue que nos conoce verá que que nuestro bloque es muy extenso también escribimos en Rankia por ejemplo porque independientemente de intentar democratizar la inversión también está en nuestra en nuestro ADN pues bueno intentar ayudar a la gente a invertir mejor es básicamente lo que intenta Invesme y la indexación es más un un medio que un fin si Invesme un día puede decidir independientemente de proponer carterías indexadas que es lo que evidentemente hacemos pues ofrecer algún otro tipo de de servicio financiero que nos parezca útil o eficiente para el impresor en la de Invesme está pues eso lo que empecé a hacer para mi hija para un amigo para un padre una una un amigo acercarlo a mucha gente y y ponerlo a disposición de 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 todo el mundo Invesme empezamos en el 2017 en ese momento empezamos con carteras de ETFs empezamos con carteras de ETFs porque también en el inicio quisimos hacer algo diferencial es decir no solo hacer la gestión indexada más plana más más clásica sino nos pareció que que la indexación digamos no diría simple sino plana la la que todo el mundo hace pues empezaría a ser una commodity con el tiempo y decidimos ofrecer ya desde el principio varios varios estilos de inversión entonces eso era más fácil hacerlo con ETFs también había un momento en ese momento había la posibilidad de que los ETFs fueran traspasables eso después se truncó y después cuando eso se truncó pues lanzamos el servicio con fondos indexados también y a posteriori también lanzamos carteras de planes de pensiones es decir que ahora mismo Invesme ofrece tres 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 tipos de carteras carteras de ETFs carteras de fondos indexados y carteras de planes de pensiones y dentro siempre hay la indexación la indexación por en medio Sí Jordi ahí te quería preguntar has sacado un tema interesante me estás diciendo que a la altura del 2017 vosotros pensabais que el regulador español o Hacienda iba a permitir hacer traspasables fiscalmente los ETFs como ya lo eran los fondos de inversión que por eso hiciste esa apuesta Sí no es bien bien así pero digamos que jugamos a ese doble juego es decir creíamos que el ETF era un vehículo más interesante para permitir personalización y a la vez se dio esa situación que nos pareció que bueno que era mejor bueno empezar con ETFs Sí, sí ¿Y qué opinas o tú? Tú ves porque en la última entrevista que hacía precisamente comentábamos esto y si tú crees por ejemplo que en un horizonte temporal de 5 o 10 años veremos ETFs traspasables o crees que claramente estos son barreras de entrada que ha creado la propia banca para precisamente dificultar que los clientes puedan elegir ETFs pero no sé cómo ves un poco el mercado y si crees que en algún momento futuro veremos los ETFs traspasables o crees que va a ser algo que va a seguir siendo muy difícil Mira, la verdad en primer lugar decirte que no veo la razón porque un fondo indexado puede ser traspasable y un ETF no lo es de hecho hay técnicamente esto ahora mismo está así lo que sí que sabemos es que hay por ahí proyectos que se lo cargan y que la industria no ha tenido interés en que eso sea posible en el momento en que eso se estaba cociendo pues hubo incluso alguna plataforma de fondos que lo tenía montado pero entre medio salió un proyecto de ley que se lo cargaba entonces es muy difícil decir si al final eso va a ocurrir porque también fíjate que es discutible porque un fondo de inversión tiene esa capacidad de esa ventaja fiscal respecto a otros instrumentos eso también sería discutible entonces yo diría que no lo veremos creo que hay un lobby bancario que no lo permite como también hay un lobby bancario o un interés en la banca porque el tema de los fondos indexados tampoco crezca mucho aunque es cierto que algún banco pues ha lanzado sus servicios con fondos indexados pero en definitiva lo que es más curioso lo más curioso de este tema es que un instrumento que técnicamente es igual que el otro uno tenga una ventaja y el otro no lo tenga a ver si vamos a ver el efecto contrario porque ya digo en el podcast con Luis Bengerel me decía que sí que confiaba en que los próximos años se pusieran al mismo nivel los ETFs que los fondos pero a ver si se van a poner al mismo nivel pero en sentido contrario que hagan que los fondos de inversión no sean traspasables que eso sería un auténtico bombazo para los inversores y que para gestores como el tuyo pues claro sería un duro golpe porque claro si tú no puedes rebalancear tu cartera te tocaría estar invertido en instrumentos ya que tengan la combinación que tú necesitas y en fin que sería realmente un problema cuando metes en el ámbito siempre luego hablaremos de esto más pero en un plan de inversión siempre la dimensión fiscal es fundamental sí fíjate que nosotros cuando creamos eso por si acaso creamos una alternativa al diferimiento fiscal que es lo que en inglés se llama el tax loss harvesting y es una cosa que hacemos en las carteras ETF es decir la solución al diferimiento hay alternativas no tan eficientes obviamente porque realmente es una gran ventaja pero hay alternativas al diferimiento fiscal que es hacer lo que te hace un banquero privado cuando te invierte directamente en acciones o en activos que no sean fondos de inversión que es bueno periódicamente generarte créditos fiscales para después compensar y eso es una cosa que nosotros integramos en nuestras carteras de ETF y que hacemos de forma sistemática y automatizada y es una alternativa o sea nosotros no nos preocuparía que eso pasara no es una cosa que deseemos obviamente pero fíjate que sería más justo o sea lo que no es justo es que unos sean definibles y otros no es decir si un fondo indexado o un fondo de inversión tiene diferimiento no vemos el porqué un ETF no tiene que tenerlo por otro lado si hay que igualarlo bueno pues o sea lo que es lo que es que estén igualados me temo que en algún momento es posible que que esa ventaja se pueda sacar pero obviamente eso es muy difícil de prever y no me atrevería a hacer ninguna ninguna adivinanza en ese punto vale entonces tú lanzas ese proyecto entiendo que ahí necesitáis levantar capital porque al final para ser agencia de valores en España pues hay unos requerimientos legales que te exige un capital mínimo etcétera es decir no es una no es una inversión fácil no es como crear una SL con 3000 euros aquí tienes que partir de un capital social bastante más elevado y para ello me imagino pues que te tienes que dotar de socios entonces bueno contame un poco más el proyecto en la parte empresarial al final buscaste socios Venture Capital o Business Angels o fue toda la gente que entró contigo entre todos pusisteis un poco el capital un poco por explicar el proyecto de Invesme cómo se concreta ¿no? Sí pues es un poco lo segundo es decir nosotros decidimos el equipo de gente que yo busqué fue gente tal como tú como tú has dicho no es una startup de esas que se ponen con 15 o 20 mil euros pero recordar que el primer desembolso que hicimos entre todos fueron unos 300 mil euros el primer para lanzar la compañía y sí fue yo busqué socios digamos que estuvieron interesados en aportar capital y capital humano es decir la Invesme nació con que los ocho socios que formaron Invesme al inicio casi cada uno tenía una 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 actividad aunque no fuera el día a día una actividad o una responsabilidad que asumía en el proyecto y fue así constituimos la empresa con ese capital inicial ya a cabo de medio año nueve meses una vez ya estaba rodando la compañía empezamos a ver las necesidades de capital hicimos una segunda ronda interna y en el 2018 empezamos una primera ronda externa cuando ya teníamos una cierta atracción y teníamos bueno un poco de visibilidad de los parámetros que o sea las necesidades de inversión que podíamos necesitar empezamos a hacer esa ronda a mediados de 2018 y la formalizamos la cerramos levantamos un millón trescientos mil euros en total trescientos mil euros más los pusimos los inversores los inversores fundadores y entró capital externo por valor de un millón de euros donde entraron varios socios nuevos uno de los más destacados sería GBC Gaesco que forma parte de nuestro socio nuestro desde entonces y ahora mismo hoy mismo que estamos grabando esta mañana hemos formalizado la segunda ronda de inversión donde hemos levantado otro millón de euros donde de nuevo los socios fundadores hemos aportado una parte del capital donde GBC Gaesco ha vuelto a seguir la ronda donde algunos de los militares también siguieron y ha entrado un socio nuevo que es Mutual Médica que también interviene en el proyecto entonces esta sería un poco nuestra transición desde el punto de vista de levantar fondos en este proceso pues ha sido muy importante es ir creando para leer un equipo potente más allá al inicio pues ya te digo aparte de estos socios fundadores yo fiché a una persona que es el CTO que es el que lleva el que ha creado la plataforma que se llama Ferad Zilkarov es una persona que trabajaba en el Barcelona Supercomputer ha decidido dejar el proyecto para sumarse a Invesme también ha aportado algo de capital y durante el 2018 perdón 2018 19 y parte del 20 hemos ido pues reforzando el equipo en el día a día ya en total somos unas 20 personas en el proyecto sí y y bueno este proyecto nace esto es lo que suele pasar siempre cuando tú tienes la idea estás viendo un poco el ejemplo americano como comentabas probablemente también en el Reino Unido ya decías que habías conocido algún caso cercano y decidís lanzar el proyecto y esto coincide en el tiempo esto suele pasar muy habitualmente con que aparece también otros gestores automatizados al mismo tiempo entonces supongo que desde el principio os habrá preocupado ver cómo os podéis diferenciar o de alguna forma cuál sería vuestra propuesta de valor siendo esencialmente la misma porque entiendo que al final todos los gestores automatizados pues pretenden cubrir esa necesidad básica para sus inversores pero de alguna forma cómo habéis visto pues eso la competencia incipiente que había en el mercado español y de alguna forma como os habéis intentado un poco diferenciar bueno curiosamente cuando nosotros empezábamos había gente que iba por delante nuestro porque es cierto que cuando nosotros lanzamos ya había menos dos o más países que habían lanzado no sé si es que encontraron la forma de regularse más rápidamente pero la verdad es que lanzaron antes que nosotros pero curiosamente independientemente de lo que hacían los demás nosotros siempre tuvimos un poco esa voluntad de diferenciarnos un poco ofreciendo casi desde el principio pues muy alta personalización entonces en Invesme pues siempre hemos tendido a tener muchos perfiles de riesgo tenemos 11 perfiles de riesgo del 0 al 10 el número indica 0 no quiere decir riesgo 0 sino quiere decir exposición a renta variable 0 y 10 quiere decir exposición casi al 100% y el perfil 5 pues sería aproximadamente un 50-50 una primera diferenciación es esa la amplitud de perfiles la segunda cuando las carteras de ETF pues tener tantas clases de activos como nuestro modelo de inversión creyera oportuno la ventaja de ETF es que hay una oferta de 5.000 ETF en el mundo tenemos a veces combinamos también ETF americanos de hecho tenemos carteras en euro y carteras en dólares esta es otra diferenciación nuestra pero de alguna forma buscar esa amplitud de oferta en nuestras carteras de ETF antes hablabas del oro pues hay oro consideramos que el oro es un es un activo que permite diversificar en nuestras carteras de ETF pues porque los hay hay carteras hay perdón no hay posiciones en oro pero más allá de esto creamos también un modelo que llamamos dynamic es decir nosotros tenemos carteras puramente indexadas o donde el modelo de inversión es un modelo de largo plazo estratégico la distribución de los activos está pensada de una forma le llamamos nosotros estratégica es decir de una visión de largo plazo esa distribución se toca muy poco es decir se toca como mucho una vez al año en función de un análisis que hace nuestro comité de inversión pero después tenemos una cartera en ETF que le llamamos dynamic esa cartera es una cartera que basada en la anterior pues tiene una parte que le llamamos satélite es decir escogemos la distribución que hacemos para la cartera estratégica y la partimos en dos una parte la llamamos core y otra parte satélite y esa parte satélite puede estar sometida si nuestros algoritmos y nuestro comité lo considera oportuno a cambios más tácticos esa cartera en esos momentos por ejemplo está en modo protección entonces eso ya nos diferencia de algunos robo-advisors es decir mezclamos gestión indexada estratégica con gestión indexada táctica que si quieres profundizamos un poquito más qué quiere decir eso pero además introducimos estilos de inversión desde el 2018 introducimos carteras ISR de inversión socialmente responsable después introducimos una cartera value o sea indexación con un estilo value y eso lo hemos extendido ahora también en fondos indexados es decir que ahora mismo tenemos aparte de los tres bloques de carteras carteras de ETF carteras de fondos indexados y carteras de planes de pensiones es como una matriz donde en algún caso se pueden cruzar estilos de inversión diferente desde un estilo estratégico de largo plazo a un estilo dinámico o estilos de inversión sea ISR o value y eso en algún caso solo en ETF lo hacemos tanto en euros como en dólares entonces bueno eso es un poco nuestra oferta de valor es mucho más amplia es cierto que hay gente que nos critica que a veces en nuestro caso tienen que pensar más en qué invertir pero bueno también es cierto que nuestro flujo nuestra forma de funcionar les canaliza hacia lo que creemos que es más más interesante al extremo también tenemos un modelo que llamamos advance una persona que tenga entre nuestro modelo investment plus que por encima de 100.000 euros somos capaces de hacer una cartera totalmente personalizada si él lo considera oportuno es decir que bueno una forma en que nos hemos diferenciado no tanto como voluntad diferenciadora sino como voluntad de ofrecer algo diferencial desde el principio pues esa amplitud de servicios siempre con basándonos o apoyándonos con instrumentos de con fondos indexados o ETFs instrumentos indexados de acuerdo entonces entiendo que sí que la propuesta de valor esencialmente pues es que ofrecéis una gama más amplia para invertir ahí quizás también podríamos entrar a debatir precisamente pues hasta qué punto podría ser contradictorio hacer una una estrategia de indexación global y luego pues hacer introducir sesgos ahí como el de ISR si queréis lo comentaremos luego pero por completar un poco primero el bloque de Jordi como inversor particular sí que me gustaría como hago siempre en todas estas conversaciones que me dijeras actualmente cómo tienes tu cartera organizada en este momento o pues para saber tú realmente con tu dinero en lo que tú estás invirtiendo en lo que tú confías cuál sería de tu cartera financiera digamos en este momento cómo tendrías repartido esas inversiones mira yo ahora mismo la forma en que me miro mi patrimonio es intento pensar un poco en cómo estructurarlo es lo primero que pienso entonces lo primero que hago es de mi patrimonio dedicar pensar a ver lo primero que decir es que lo que yo hago lo que hago lo que yo hago para mí puede ser que no funcione para otro cada uno tiene sus circunstancias financieras y y lo que voy a decir no es una recomendación explícita de que alguien haga exactamente lo que hago yo hay que ponerlo en el contexto de las necesidades que tiene cada uno y ahora mismo pues mis ingresos vienen evidentemente de mis inversiones porque fijaros que además estoy invirtiendo como soy el inversor principal de Invesme que me exige ya pues ir a rondas de financiación pero bueno digamos que para mí el tener un fondo de emergencia o saber que tengo asegurado la vida de de mi día a día tanto el mío como de mi familia de los próximos dos años es importante eso quiere decir que bueno pues que tengo un primer tramo de mi patrimonio no he invertido no he invertido porque básicamente todos sabéis que hoy en día pues invertir en o sea no hay oferta de depósitos que den dinero con lo cual ese sería mi primer tramo y ese es un tramo que parece una tontería pero es muy importante es el tramo que da tranquilidad a tomar riesgos en los tramos siguientes mi segundo tramo es lo que llamo yo mentalmente mi segundo fondo de emergencia es un fondo o una cartera que ya invierto la invierto a través de Invesme obviamente y la invierto con fondos indexados concretamente en la escala que te decía antes del 0 al 10 para mí es un perfil 4 y es una segunda cartera en la que en caso de que tuviera necesidad pues me cubrirá los siguientes dos o tres años adicionales a partir de ahí mentalmente yo sé que ese perfil 4 para mí bueno como ya tengo una cobertura de uno o dos años bueno sí que para una persona normal ese perfil 4 sería algo arriesgado pero para mí ya no tiene ese riesgo al tener ese control de emergencia el siguiente eslabón ya aviso que tengo un, dos, tres, cuatro digamos cuatro carteras más mi plan de pensiones es decir es la forma en que yo me he estructurado mi patrimonio el segundo eslabón de inversión es una cartera que la considero para el medio plazo más allá de tres años digamos de tres a seis años y la invierto siguiendo ese modelo que os hablaba antes de investment dynamic es una cartera que aún siendo ciertamente pues más más decidida pues un perfil 6 ya tiene un 60% de renta variable bueno al saber que en esa gestión nosotros primamos la protección del patrimonio es otro eslabón de seguridad para mí y a partir de ese tramo lo que he invierto ya es de bastante riesgo tengo dos carteras temáticas con perfil 8 una de inversión socialmente responsable y otra de inversión en valor después tengo mi plan de pensiones con un perfil 9 también con una visión a largo plazo porque aunque ya tengo una edad pues creo que mi plan de pensiones no me hará falta hasta que tenga 70 años digamos y bueno pues para mí eso es un largo plazo con lo cual también es un perfil un perfil bastante arriesgado un perfil 9 que quiere decir que es 90% renta variable ese por ciento es un error que comete mucha gente con su plan de pensiones invertirlo de una forma muy prudente y entonces por último mantengo un cierto tramo de gestión activa de eso que hablaba anteriormente pero que con eso tengo una anécdota que contar muy interesante lo mantengo un poco pues porque bueno me considero me sigo considerando un inversor que he aprendido lo suficiente para mantener esa parte de gestión activa y como he descubierto que sí que se puede hacer gestión activa también de forma de forma eficiente pues mantengo esa proporción de gestión activa muy enfocada a empresas de tecnología muy enfocada a a a a a a empresas de crecimiento y que y que la verdad es que me ha dado muy buena rentabilidad en estos 10 años y y y sigue dándomela porque sabéis que todos que la la tecnología ha funcionado ha funcionado muy bien ¿no? y esa cartera es 100% renta variable entonces bueno es una estructura muy compleja porque bueno yo con el tiempo pues me ha ayudado a estructurarme también es cierto que no hace falta complicarse la vida tanto como la complico yo es decir una persona con yo recomendaría que sí que tuviera un fondo de emergencia y después que empezara por el primer objetivo que pueda tener en su en su vida financiera no hace falta complicarse la vida pero sí que en el medio largo plazo considero que el tener varios perfiles de riesgo o varias carteras puede ser muy útil para estructurarse bien el patrimonio vale y globalmente si sumas todas tus posiciones en renta variable en renta fija más o menos del global de tu cartera ¿cuánta parte tendrías ahora mismo quitando? bueno la verdad es que has puesto un periodo muy extenso ¿no? porque hay gente que recomienda ese fondo de emergencia o esa liquidez siempre disponible hay gente que te habla de 9 meses 12 meses en tu caso tú recomiendas irte a incluso a 2 años ¿no? es decir oye calcula qué gastos vas a necesitar en 2 años y eso tenlo en liquidez y no lo toques por si acaso ¿no? sí fíjate que esto es muy personal es decir yo prefiero tomar más riesgos en los otros tramos y ahí ser muy exigente y quedarme muy tranquilo es cierto que ese fondo de emergencia o ese colchón de emergencia depende mucho de las circunstancias personales tal como te he dicho ahora mismo como yo tengo una profesión de riesgo yo no tengo un sueldo un funcionario pues por ejemplo podría tener un fondo de emergencia mucho más pequeño pero digamos que eso lo hago por dos temas uno porque mi situación personal es la que es y la segunda cosa porque al tener ese fondo de emergencia más amplio me permite tomar más riesgos en los otros tramos es una decisión que tiene que tomar cada uno pero las dos cosas funcionan y me decías la proporción yo te diría que si lo sumara todo seguramente sería fija de tu y eso complementa lo que te decía como mínimo un 80% renta variable 20% renta fija o alternativos si lo sumara todo si hiciera de todo mi pack una cartera única sería 80-20 pues está muy alto porque como hablabas de planes 4 y 6 inicialmente pensaba que iba a estar un poco más un poco más por el peso de lo que tengo en riesgo diría que está más en 80-20 pero fíjate que una parte de ese riesgo es un riesgo atomizado por esa gestión táctica te decía que una de mis carteras es una cartera de Invesmira Dynamic que en este momento no estaría lo que tendría que estar expuesta a renta variable esa cartera ahora mismo está en modo de protección entonces ese 80-20 si ahora tuviera en cuenta eso a lo mejor sería 70-30 habría que hacer bien los cálculos pero sería bastante agresivo y luego además de renta variable y renta fija tienes algo de oro algo de bitcoin también porque claro ahí hay un tema macroeconómico que creo que cada vez nos preocupa más a muchísima gente y se está viendo reflejado incluso en los precios del oro recientemente parece que están máximos bitcoin también empieza a subir otra vez y es claramente la expansión monetaria que se está produciendo por parte de los principales bancos centros del mundo para combatir primero empezó esto en el 2008-2009 en Estados Unidos luego llegó a Europa con las famosas QE en el 2014 y ahora a raíz de toda la crisis del COVID pues de nuevo se han metido inyecciones monetarias tremendas entonces esto lo que nos dice la macroeconomía pues es que en algún momento esta enorme cantidad de inyección de dinero se tendrá que acabar traduciendo en inflación es un poco lo que nos dice la teoría por lo menos clásica inflación cada día de hoy aún no se ha producido pero cada vez hay más gente preocupada diciendo oye pues si se está emitiendo cada vez más papelitos papelitos que valen lo que tú quieras que valgan basado en la confianza frente a activos como el oro que no eres capaz de poder inflar o sea aumentar la oferta por muchísimo que suba el precio es una de las virtudes que tiene el oro a lo largo de los últimos 5.000 años por eso ha sido utilizado como refugio de valor o Bitcoin que también la propia tecnología te define un automata que va generando una oferta monetaria que tiene un máximo que será de 21 millones de unidades en el 2140 y que no se puede manipular entonces por ese motivo pues cada vez hay más gente comentando hasta qué punto puede ser interesante tener una parte de tus activos en oro o incluso en Bitcoin como una forma alternativa de protegerte frente a una posible inflación del dinero fiat pues sí hay una parte de mi patrimonio está en oro por una razón fundamental no lo he dicho pero es obvio que mis inversiones en este momento están todas a través de 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 Invesme salvo que esa cartera activa pues sería una cartera bastante atípica ten en cuenta que es una cartera que no es pura indexación aunque es una cartera que a veces pues algún cliente se interesa por ella pero bueno digamos que a tu pregunta en las carteras de ETFs que en mi caso pues tengo tres carteras de ETFs nosotros siempre ponemos entre un 5 y un 10% de oro según el perfil de riesgo y en esos momentos está ayudando a pues a mantener o a dar una rentabilidad adicional en estos periodos en eso tú sabes Juan que hay una gran discusión hay gente que es pro añadir oro y hay gente que es anti el mismo señor Warren Buffett dice que es un activo que no da interés por sí mismo y es cierto pero sí que es cierto que en momentos como el actual pues bueno ha habido un gran crecimiento y tiene un factor de reserva de valor entonces lo que tú dices es correcto y nosotros no lo hacemos en fondos ingresados porque eso no es posible pero sí que lo hacemos en oro en casi todas las carteras salvo las carteras ISR que consideramos que no es muy compatible el oro con esas carteras pero como 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 norma en nuestras carteras de TF sí que hay oro y si te sumara ahora pues no sé tendría que hacer un cálculo pero aproximadamente habrá un 3 un 4 un 5% de oro en mi cartera lo que decías del bitcoin en mi cartera activa también hay un poco de oro y hay un poco de incluso de plata y desde desde el año 2000 que no me equivoco 2016 empecé a entrever el bitcoin no tanto como un elemento de especulación que tú sabes que ha sido en general las criptomonedas sino como un potencial activo diversificador adicional y bueno me interesé por ello y invertí en esa cartera digamos más más activa debe tener un 5% de bitcoin que que recuerdo que la anécdota de que todos todos sabéis que el bitcoin pues en el 2000 creo que fue el 2018 diciembre tuvo unos repuntes impresionantes y recuerdo que que cuando iba a comer pues oí hablar de bitcoin y criptomonedas mientras comía entonces es aquello de cuando oyes al zapatero hablar de de acciones es momento de vender y curiosamente me revisé la la proporción que tenía de bitcoin vi que había aumentado del 5 al 10% y aproveché para hacer un un trimming de de mi posición pero si el bitcoin yo me lo miro como una más que como una elemento de de especulación un elemento de diversificador si pues mira eres uno de los pocos profesionales de la inversión que conozco que que quiera tener yo también me parece a mí bitcoin como como comprar una opción al final es un poco como el oro no se trata de tener una posición fuerte pero como una como una compra de una opción sobre un activo que en principio parece que puede mantener muy bien su su reserva de valor pues es algo interesante pero si que es verdad que eso dentro del campo financiero pues están los detractores absolutos y que consideran que no se fían nada la gente que dice yo creo que lo más honesto no entiendo la tecnología no sé lo que hay por detrás por tanto no invierto en lo que no entiendo o la gente que ha tenido la curiosidad de investigar un poco más y de y de hacer esa pequeña apuesta como puede ser tu caso y decir oye pues voy a estar ahí lo cual eso también me muestra un poco pues que efectivamente sigue siendo una persona muy interesada por todo lo tecnológico y que te veo siempre esa curiosidad por querer estar a la última y investigar cualquier cualquier derivada tecnológica que creas que pueda ser interesante para tus inversiones en ese sentido Juan ten en cuenta que un cliente que nos pidiera una cartera advance una cartera personalizada y quisiera poner bitcoin esto lo tenemos previsto pero también tenemos el estudio hecho de que me parece que en el máximo perfil no podríamos poner más de un 3 un 4% por la volatilidad implícita que tiene el bitcoin pero bueno si alguien está interesado en tener una cartera diversificada y tener un poquito de bitcoin con nosotros se puede hacer haciendo una cartera personalizada pero sí que es una cosa muy especial y que hay grandes detectores ya te digo yo me lo miré tanto desde la componente tecnológica me interesó mucho el concepto del blockchain el concepto de también me interesó el concepto de activo alternativo o el oro digital digamos y de esa forma me lo miré pero de nuevo me lo miré como un activo más y me hice recuerdo que me hice el cálculo y decía a ver cuánto cuál es la lógica de tener un activo como este cuál sería la proporción me puse un porcentaje y ya te digo cuando vi que subía y coincidía con el boom o el escuchar el tema del bitcoin en todos los bares que iba a comer o iba a tomar algo y bueno es momento de revisar mi posición y sí sí tuve la suerte de acertarla de nuevo por un cierto una componente también de suerte que es donde funciona claro y pues sí que has tenido suerte Jordi bueno has sido capaz de salirte siempre antes de porque claro esto la última gran subida de bitcoin efectivamente se produce a finales de 2017 fue creo que fue en diciembre del 2017 cuando se puso a un precio que es cuando efectivamente se popularizó y hizo que muchísima gente se interesara por ello efectivamente ha tenido unos bandazos enormes siempre pero ahí como ocurre con las inversiones y tú comentabas antes hay dos formas de abordar el tema de bitcoin una es querer especular a corto plazo con compro barato y cuando suba vendo o los famosos hodlers es decir la gente que se plantea invertir a largo plazo y que básicamente ha comprado algo de bitcoin lo que hace es dejarlo ahí a largo plazo pensando como comentaba antes que al igual que ocurre con el oro dado que la oferta de bitcoin no es manipulable por ningún banco central nadie puede llegar y decir pues a partir de mañana en vez de 21 millones van a ser 42 esto no se puede manipular y todos los que lo han intentado durante 11 años ya no lo han conseguido estás invirtiendo en algo que tiene la virtud de que su oferta no es manipulable a diferencia del dinero fiat y que si estás pensando en un horizonte a largo plazo pues probablemente por la ley de la oferta de la demanda algo que no es manipulable la oferta a largo plazo como ha pasado con el oro clarísimamente desde el final del sistema de Bretton Woods el oro no ha dejado de crecer recordemos que el oro en el año 71 cuando Nixon acaba con el sistema de Bretton Woods se pagaba 35 dólares la onza de oro y de esos 35 dólares nos hemos ido pues ahora estamos por 1800 dólares 1900 entonces bueno pues esto que él te está diciendo pues que el oro comparado con el dinero fiat no ha dejado de subir de valor lo cual es lógico en términos ya digo de oferta total porque si el oro el crecimiento anual del oro a lo mejor puede ser un 3, 4, 5% anual la producción mundial de oro y en cambio el dinero fiat pues la expansión que ha tenido es espectacular lógicamente pues en términos de oferta y demanda que lo más básico que se aprende en economía lo normal es que el oro al igual que otras materias primas pues gane en valor respecto al dinero fiat ¿no? Sí, sí fíjate por dar un poco más de luz sobre este tema nuestro modelo de inversión lo que busca en las carteras tanto de ETFs como fondos indexados es esa componente de optimizar rentabilidad de riesgo es en esa componente que nos miramos cualquier clase de activo que pueda aportar valor en esa dicotomía ¿no? en terreno de riesgo y en ese momento decidimos que bueno ahí donde pudiéramos añadiríamos oro y así lo hacemos en las carteras de ETFs no podemos hacerlo en las carteras de fondos indexados porque ahí no hay oferta e intentamos buscar diversificación por otro lado pero es una de las diferencias que alguien si compara nuestras carteras de ETFs y carteras de fondos indexados verá que existe ¿no? Otro tema que a mí personalmente me preocupa también has hablado de esa cartera imaginemos que globalmente pues eso tienes un 80% en renta variable y un 20% en renta fica como decías luego hablaremos de planes de inversión y un poco la famosa regla de la edad etcétera pero antes de eso te quería preguntar a ver cuál es tu opinión mi impresión y hay bastantes artículos al respecto en Rankia por ejemplo es que esta fórmula tradicional de voy a tener una parte de más riesgo y una parte de menos riesgo y esa parte de menos riesgo tradicionalmente ha sido la renta fija los bonos empezando por los bonos que emiten los estados que tradicionalmente han sido los activos más seguros pero claro es que desde la crisis del 2008 primero pues hemos descubierto como países como Estados Unidos cuyo bono del tesoro estaba considerado el activo más seguro del mundo pues se le ha bajado la calificación un poco quién iba a decirnos que los bonos soberanos emitidos por Grecia por ejemplo pues iban a acabar haciendo un default iban a perder una buena parte se tendría que hacer una quita sobre ellos es decir en estos últimos años hemos ido descubriendo pues que los bonos soberanos incluso que es la categoría de renta fija aparentemente más segura no es tan segura como parece y la pregunta que te quería hacer a ti Jordi era hasta qué punto consideras que tener esa parte que queremos que sea un poco menos volátil más segura en bonos con rentabilidades negativas como las que tenemos ahora puede que estemos incurriendo en un riesgo bastante superior al que parece y hasta qué punto hay gente ya digo en Rankia por ejemplo pues que defiende que esa parte de renta fija en vez de tener la renta fija directamente la tengas en liquidez porque la verdad es que estar invertido en bonos ya digo con la posibilidad de que de repente haya un pequeño repunte de tipos de interés eso puede provocar que tus carteras de bonos sufran pérdidas muy significativas entonces a mí es una cosa que me genera bastante intranquilidad y no sé hasta qué punto hay inversores vuestros que te lo han comentado así que digan oye yo la parte de renta variable pues sé que ahí tengo un riesgo pero a largo plazo pues probablemente me va a ir bien pero la parte de renta fija no sé si te ha planteado gente decir oye yo no sé si sería mejor tener una renta fija o tenerlo directamente en liquidez porque esto de los bonos la verdad es que es un es algo que en este momento ya no es lo que era es bastante más arriesgado de lo que era cuando había pues eso rentabilidades positivas es que ahora la rentabilidad negativa tú le prestas dinero a alguien en este caso a un estado o a una gran empresa y esa gran empresa o ese estado por el favor de prestarle dinero te cobra algo absolutamente increíble ¿no? Sí, sí fíjate que en lo que hablábamos antes de aprender pues yo aún el tema de la renta fija aún me cuesta es decir considero casi que es más complicado que la renta variable un poco sumándome a tu preocupación ¿no? y más ahora con la situación que estamos viviendo en realidad pues nosotros precisamente lo que hemos intentado en la renta fija es buscar de introducir high yield de introducir bonos cubiertos por la inflación pero aún así tal como dices tú es muy difícil ahí encontrar encontrar valor y en ese sentido pues bueno nuestros ya ves mi sesgo en mi cartera va un poco hacia la renta variable un poco también por ese motivo prefiero tener un fondo de emergencia un poquito más amplio y después tener una tendencia a irme más hacia la renta variable y nuestro cliente está haciendo un poco lo mismo el perfil medio de nuestro cliente es un perfil 6 o 7 es un perfil de riesgo que solamente no es el típico perfil de cliente tradicional ¿no? pero sí tal como dices tú es un aspecto muy complicado y es en el que tengo la suerte de tener un comité de inversión donde intenta pues bueno ir a buscar clases de activos específicas en renta fija sobre todo más en ETFs que en fondos indexados pero por ejemplo la única excepción que tenemos de un fondo activo de nuestras carterías es un fondo de renta fija activa de corto plazo por ese motivo que tú acabas de decir ¿no? porque es donde es tan difícil encontrar valor bueno pues nos hemos permitido la pequeña desviación de ahí poner un solo fondo para que nos pueda dar un poco de valor porque es muy difícil encontrarlo Vale pues te parece vamos a hablar un poco más ahora de ese comité de inversiones porque lo que me gustaría entender mejor es una vez que perfiláis entiendo que el proceso habitual pues es primero un perfilado del inversor ese cliente potencial que se plantea entrar a invertir en investment y a partir de ese perfilado de riesgo donde básicamente me imagino que a través de una serie de preguntas intentáis determinar pues cuál es su posibilidad de invertir y que pueda dormir tranquilo sabiendo que la bolsa le puede caer un 20% un 30% un 40% o incluso más ese perfilado a partir de ahí se le hace una propuesta de inversión con una asignación de activos que entiendo que debería ser global entonces lo que te quería preguntar es un poco cómo planteáis cuando hablamos por eso a mí lo de gestión pasiva me parece un término completamente erróneo porque nunca hay nada pasivo en inversiones al final tienes que decidir una cosa es que tú creas en la indexación los índices y otra cosa es que luego tienes que decidir de forma muy activa cómo te vas a comprar el mundo de alguna forma entonces entiendo que ahí tenéis que definir pues eso el peso que va a tener la renta fija la renta variable y luego dentro de cada categoría de activos decidir en qué fondos o en qué ETFs vais a invertir teniendo primero en cuenta me imagino un criterio territorial un criterio geográfico o sea si te quieres comprar el mundo pues qué peso le vas a asignar a Estados Unidos qué peso le vas a asignar a Europa a países emergentes Asia etcétera entonces me gustaría que me explicaras un poco pues cuáles son los criterios que seguís en el comité de inversión para decidir una vez que se ha establecido ya el perfil del inversor cómo se va a realizar esa inversión a través de qué tipos de fondos o de ETFs teniendo en cuenta pues eso cobertura territorial o si también tenéis en cuenta otros factores bueno es una muy buena pregunta Juan porque eso eso es un tema que también nos diferencia un poquito en el sentido de que nuestro approach es algo diferente nosotros básicamente tal como te decía decidimos hacer carteras nosotros miramos Invesme como una empresa para dar servicio a cualquier persona en el mundo o casi cualquier persona en el mundo y entendemos que hay en primer lugar hay dos visiones o tres habría una que es la asiática esa nos queda muy lejos pero habría dos visiones posibles al tipo de cliente que nos dirigimos la visión más dolarizada y la versión más europeizada es por eso que decidimos hacer en ETFs dos tipos de distribuciones una más vista desde Estados Unidos y otra más desde el punto de vista europeo obviamente detrás de esa perfilación hay conceptos de diversificación pues el concepto de Markovitch esos otros modelos de Black-Litterman están detrás de nuestra filosofía pero sí que es cierto que nosotros hemos ido introduciendo unos condicionantes que al final son más importantes que esas distribuciones teóricas que por cierto no funcionan es decir si cualquier persona intenta hacer una cartera diversificada usando las fórmulas de Black-Litterman o de Markovitch le saldrá una cartera con tres con tres clases de activos con lo cual eso a la práctica no funciona ¿qué ocurre entonces? nosotros creamos un modelo de inversión donde empezamos a poner digamos limitaciones obviamente es un tema que no hago yo personalmente hay un comité de inversión de cuatro pues si yo formo parte de él pues bueno porque es un tema que me gusta pero hay gente mucho más experta que yo y empezamos a poner digamos limitaciones que hace que al final salga una distribución determinada ¿qué quiero decir con esto? pues las carteles por ejemplo dolarizadas tienen una visión más MSC y Vol más cercana a lo que sería una distribución si cogiéramos la renta variable pues esa distribución más americanizada mientras que si cogemos nuestras distribuciones de carteras europeas pues tendrían un peso algo inferior en renta variable americana también tenemos otro otro condicionante que ponemos nuestras carteras que es controlar el riesgo divisa nuestras carteras decidimos hacer eso una decisión digamos de comité de inversión y que coincide con el mensaje que tú has dado que la gestión la palabra gestión pasiva existe como contradicción a la gestión activa pero en realidad gestión pasiva si nos fijamos son una combinación de palabras que tiene sentido porque si hay gestión no puede ser pasiva es decir gestión pasiva en realidad es gestión con instrumentos indexados o con índices y fondos indexados eso es lo que quiere decir realmente porque cuando empiezas a poner limitaciones o condicionantes estás gestionando con lo cual eso tiene poco de pasivo entonces siguiendo con el modelo pues a partir de ahí tal como te decía antes nosotros decidimos hacer 11 perfiles de riesgo establecemos unos objetivos teóricos de rentabilidad y riesgo asignamos a cada perfil una rentabilidad y riesgo objetivo y a partir de ahí asignamos clases de activos para conseguir esos objetivos entonces pues bueno básicamente un perfil 5 pues aproximadamente tendrá una rentabilidad esperada del 4,5% y una volatilidad premista del 10-11% intentamos ir a buscar un teórico share ratio del 0,50 y en eso se basa nuestro modelo las carteras europeas con un sesgo más europeo y las carteras con dólares con un sesgo más americanizado esto nos sirve como base de modelo para todas nuestras carteras es decir una cartera ISR será conceptualmente europea será conceptualmente igual la única cosa que vamos cambiando ahí donde es posible cambiamos fondos indexados o ETFs digamos tradicionales o de índices completos los cambiamos por el índice correspondiente ISR y constituimos a partir de ahí las carteras ISR y las carteras values sean un poco lo mismo ¿qué hacemos con las carteras dynamic? pues como te decía antes troceamos la cartera en dos una parte que le llamamos core que es aproximadamente el 60% de la cartera que esa no se mueve pase lo que pase y el otro 40% está sometido a un modelo algorítmico que mide una serie de cosas y que ese modelo puede estar enfocado a proteger las carteras en momentos de potenciales caídas importantes y en esos momentos esas carteras se ponen en modo protección en momentos de expansión fursátil utilizan momentum para intentar sacar más rentabilidad en esos otros momentos porque en los momentos en que protegemos las carteras podemos perder algo de rentabilidad no sé si me queda algo por contar yo diría que más o menos he explicado la estructura y seguramente tendrás muchas preguntas porque son muchos temas que he mezclado y no sé si me he explicado todo bien Juan quería preguntarte por las expectativas de rentabilidad que has mencionado porque aquí también es un campo donde yo creo que muchas veces los inversores van un poco perdidos cuando tú escuchas a determinadas gestoras value españolas por ejemplo bastante conocidas pues están hablando de que su objetivo de rentabilidad al medio y largo plazo es un poco obtener rentabilidades de dos dígitos de por ejemplo el 10% y tal luego te vas a determinados gestores automatizados que te dicen incluso en el plan 10 en el plan más agresivo pues no esperes obtener una rentabilidad superior al 5% y tal entonces me gustaría preguntarte en el caso vuestro de Invesme esas expectativas de rentabilidad ¿cómo las calculáis para cada uno de los planes? has hablado de un 4,5% que ahora mismo una persona que estuviera en un plan 5 tenía una expectativa de rentabilidad del 4,5% ¿qué expectativa de rentabilidad tendría uno que estuviera con el plan más agresivo a largo plazo y un poco cómo calculáis esas expectativas de rentabilidad lo digo también porque no deja de ser expectativas y es importante que a los inversores no se les generen unas expectativas que sean irreales porque la gestión de expectativas es algo siempre muy importante sí, sí, es correcto es decir cuando te hablaba de nuestro modelo está construido una de esas bases es intentar buscar ese escalado entre rentabilidad y riesgo y mira mientras me preguntabas he recuperado donde una hoja donde tenemos esto explicado nuestras rentabilidades esperadas van del 1 al 7,5% es decir nosotros nunca prometemos rentabilidades de doble dígitos sí que es cierto que un año como el año pasado pues me parece que un perfil 10 obtuvo un 25% de rentabilidad una cosa es un año y otra cosa es estas son expectativas de medio o largo plazo de rentabilidad TAE digamos la rentabilidad promedio ponderada de todos esos años y a nivel de entonces más o menos irían desde un 1% un perfil 0 el perfil 5 estaría una expectativa de un 4,5% y un perfil 10 un 7,5% por ejemplo un perfil 7 estaría en torno al 6 6,5% y una expectativa y una volatilidad esperada también de en torno al 12% fijaros que eso son rentabilidades anualizadas de medio largo plazo estas estas cifras un año como el actual se van al garete es decir obviamente nuestras carteras aquí que entrara el día 1 de enero pues estaría perdiendo dinero en estos momentos pero sí que es cierto que nosotros estamos midiendo nuestras carteras desde el año 2015 y nuestras carteras a cierre del 2019 estaban perfectamente alineadas con el objetivo obviamente se desalinearon durante durante las caídas del mes de marzo febrero o marzo pero si volvemos a mirar a días de hoy a día de hoy vuelven a estar muy cercanas a esas expectativas es decir que nosotros un poco siguiendo con mi forma de pensar y no porque sea mi forma de pensar sino porque creemos que es la fórmula correcta hay que invertir para el medio largo plazo por medio considero a partir de tres años ya puede tener sentido invertir lo ideal es que sea cuanto más largo posible y cuanto más largo sea nuestro periodo de inversión más cercanos estaremos a que esas rentabilidades y volatilidades se cumplan en el cortísimo plazo las desviaciones pueden ser brutales hay una de las cosas muy interesantes a aprender que es una cosa que sale en muchos libros de inversión y que hay gente o información consistente sobre el tema que a partir de los cinco años la posibilidad de pérdida de una cartera digamos equilibrada casi se anula y a partir de diez años esa ya no existe es decir la posibilidad de perder es casi es casi nula aún así estaremos sometidos a que en esos años bueno pues esas estadísticas se vayan cumpliendo a medio largo plazo la reversión a la media es una es una ley que se cumple y la estamos observando en nuestras carteras nosotros de forma recurrente estamos sacando pues en torno a un tres un cuatro por ciento más de lo que obtiene un inversor medio en fondos de inversión en España que está en torno al dos por ciento o en planes de pensiones que también están en dos por ciento nuestra cartera media está sacando un cuatro y medio por ciento y nuestro cliente medio está sacando un cinco y medio casi un seis por ciento de rentabilidad hasta hasta el dos mil diecinueve en estos momentos la había bajado pero tal como te digo a medio largo plazo son rentabilidades que de momento estadísticamente se vemos que se pueden cumplir perfectamente pero obviamente no hay que engañar a nadie estos son rentabilidades esperadas y en nuestro flujo en nuestras explicaciones cuando alguien hace un perfil de riesgo lo que obtiene es un gráfico es un gráfico probabilístico donde hay una línea central que le indica esa expectativa pero hay una un cono un condón de rentabilidades que le muestra el caso más optimista y el caso más pesimista una persona que entrara el mes de febrero seguramente no solo estaría en la parte baja del cono sino que incluso como se han dado situaciones estadísticamente poco poco probables incluso se saldría del cono y eso hay que conocerlo hay que digerirlo y en base a eso hay que acertar nuestro perfil de riesgo que es una de las cosas más importantes de hacer Sí entonces para esas expectativas de rentabilidad las calculáis a partir de de informes que realizan casos de análisis o son informes vuestros propios lo digo porque al final claro uno conoce lo que ha sido la rentabilidad histórica que se ha producido típicamente se utiliza mucho hay que decir que siempre hay un sesgo hacia lo que ha pasado en Estados Unidos porque es el caso mejor estudiado claro uno se puede coger libros que te hablan de los 200 últimos años en Estados Unidos los últimos 100 años pero por ahí había un debate interesante que precisamente planteaba vale está claro que si hubieras apostado por el mercado americano en 1900 pues te habría ido fenomenal pero claro la idea de apostar hoy en día por una indexación realmente global para poder hacer una apuesta que sea equivalente a la que hacemos hoy en día a los que invertimos de una forma global es decir que habría pasado para un inversor que en 1900 o el año que hubiera sido en 1920 por ejemplo hubiera decidido hacer esa apuesta global no invirtiendo solo en Estados Unidos que suele ser el simple caso de éxito que se pone ahí para decir oye mira pues a largo plazo la bolsa americana ha ganado un 9% ¿no? un 7 o 9% entonces claro realmente el ejercicio que habría que hacer es decir que habría pasado con un inversor a principios del siglo XX por ejemplo que hubiera decidido indexarse al mundo porque claro dentro de ese mundo ha habido casos como el americano que ha sido muy positivo pero también ha habido situaciones como los de Rusia que llegó a quebrar su bolsa China con una revolución ahí por en medio países como Argentina que pintaban fenomenal y que luego fueron un desastre entonces realmente la pregunta que hay que hacerse es cuando uno hace expectativas de rentabilidad en base a que las está haciendo porque los próximos 20 o 30 años no tienen por qué ser lo que ha sido el pasado ¿no? entonces no sé un poco cómo veis vosotros esto Sí, nosotros mezclamos las dos cosas y las cruzamos lo que sí que no hacemos que nos parece una tontería es ajustar cada año las expectativas de rentabilidad ¿por qué? porque si estamos hablando de rentabilidades a medio o largo plazo pues qué sentido tiene cambiarlas cada año entonces nosotros cuando hicimos nuestro modelo fíjate que yo te he contado que había un modelo unas carteras más europeas las carteras denominadas en euros pues las carteras en dólares con lo cual esa dicotomía ese riesgo de equivocarse por coger unas carteras digamos con más peso americano que es lo que que es lo que ha pasado y lo que ha dado resultado en estos últimos años bueno pues eso ya no se produce porque está separado ¿no? y sí que cuando damos expectativas analizamos ambas cosas datos históricos y datos y datos de que tú sabes que hay grandes gestoras que dan expectativas bueno cruzamos esas esas dos informaciones y miramos que el modelo no se desalinee si creemos que algo se desalinee pues lo ajustamos pero básicamente está cruzándose las dos las dos informaciones y en el periodo que hemos ido observando de momento en ningún momento hemos cambiado esos parámetros porque nos han parecido que seguían siendo válidos ¿no? no sé si he contestado bien tu pregunta Juan sí 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 o sea que no no estáis en otros casos utilizan más pues eso ¿no? la información de casas de análisis que cada año pues en función como va el mercado modifican un poco sus expectativas lógicamente si vienes de un periodo de mucho crecimiento pues las expectativas de rentabilidad serían menores si vienes de un periodo de crisis pues serían mayores en fin pero bueno no se lo digo porque para mí en todo siempre la gestión de expectativas es fundamental ¿sabes? esto es lo que creo que a veces hacemos al revés lo hacemos mal lo típico que oye esto ¿para cuándo lo tendrás? esto te lo tienes en dos días y luego son cinco fatal ¿no? y al revés yo creo que lo que hay que hacer siempre es decir oye pues no esto lo tendrás en una semana y si puedes lo entregas antes esto lo aprendí de Amazon por ejemplo que te ponía plazo de entrega a cinco días y luego te llegaban dos días oye que bien que has gestionado tus expectativas y las has superado supongo que tú en tu mundo empresarial eso también lo habrás vivido siempre supera expectativas ahí hay un efecto anclaje y si tú a un inversor o a un cliente pues les estás diciendo una cosa intenta luego superar sus expectativas porque si no como nadie funciona de una forma absoluta sino que al final lo bueno o lo malo siempre es algo en términos relativos es importante que generes un anclaje que luego puedas superar ¿no? sí, sí, sí bueno fíjate que ahí nosotros es una discusión que tuvimos si era conveniente bajar las expectativas de lo que nos daba nuestro modelo o reflejar las que considerábamos y consideramos que lo correcto era dar lo que creíamos que tenía que dar otra cosa es que cuando transmitas esa información seas capaz de transmitir que eso son por mucho que sean números son expectativas ¿no? y lo que te decía antes de ese cono ese cono casi es lo más importante y mi equipo cuando hay alguien que nos llama o que nos pide explicaciones bueno cuando hay la posibilidad de tener una interrelación con el cliente sí que bueno pues transmitimos esa esa faceta de expectativa ¿no? de explicar bien lo que es y lo que no es es decir un 4,5% de rentabilidad esperada anualizada a largo plazo no quiere decir que cada año tengas un 4,5% sino todo lo contrario nunca tendrás un 4,5% estadísticamente un año tendrás un menos uno o tendrás un 7,5% o tendrás un 4,5% o sea perdón 4,5% muy pocas veces lo tendrás o casi nunca y esa parte bueno pues cuesta mucho explicarlo pero es una obligación que nos hemos impuesto tanto en nuestra comunicación verbal como en la comunicación digamos que posteamos cuando hacemos un webinario cuando se nos hace consultas es decir explicar esa parte o sea medir bien las expectativas es muy importante tal como tú decías sí luego también desde un punto de vista una de las grandes virtudes que tienen los gestores automatizados es precisamente esa capacidad que tienen de ir rebalanceando la cartera en función de la evolución de los precios relativos es decir si hay una subida fuerte de las acciones frente a los bonos pues a partir de un determinado momento empieza a actuar de forma automática y esto va fenomenal para los seres humanos porque nosotros somos precisamente uno de los grandes problemas que tenemos y sé que tú eres un gran estudioso de los sesgos comportamentales en la inversión es que precisamente tendemos siempre a querer invertir más en el activo que va mejor en este caso por ejemplo si hay una subida fuerte de acciones pues a medida que va subiendo la bolsa cada vez hay más gente que te está diciendo oye la bolsa cuando está subiendo y eso te incita a entrar y es precisamente lo peor que puedes hacer porque justo en ese momento es cuando está más cara entonces yo creo que una cosa muy buena que tienen los gestores automatizados es que te meten una especie de autómata que te protege de ti mismo y a esa tendencia natural que tenemos de que cuando algo va bien quieres entrar más y cuando algo va mal te quieres salir ahí está el famoso caso del fondo de Peter Lynch con su rentabilidad estratosférica del 27% durante 13 años y como sin embargo los partícipes del fondo de Peter Lynch jamás llegaron a tener nadie se aproximó a ese 27% de rentabilidad anual porque precisamente el market timing ahí hacía su papel es decir cuando el fondo iba muy bien salía más en prensa era titular la gente entraba más en el fondo cuando estaba a precios más caros y luego cuando el fondo tenía una racha peor y caía la gente se salía entonces claro muy poca gente consiguió la rentabilidad que habrías tenido si hubieran estado durante los 13 años invertido entonces para mí una primera virtud de los gestores automatizados es esto es esa posibilidad de hacerte un rebalanceo automático y de protegerte de ti mismo de ese sesgo que tenemos siempre a querer entrar cuando las acciones están más caras que sería algo que en términos de una vivienda diríamos pero esto qué locura es nadie se le ocurriría comprarse un piso cuando está en el precio más alto de todo en principio pues esto sin embargo se ha visto que ocurre a veces en las burbujas inmobiliarias y por supuesto ocurre en la bolsa muchísimo entonces para mí esa es una primera gran virtud y esto en segundo lugar hacerlo con un coste de gestión muy bajo sí es correcto esa parte fíjate que la parte automatizada ayuda mucho a evitar esos sesgos que todos tenemos yo mismo uno de mis grandes aprendizajes creo que ha sido cuando he hecho gestión activa aprender a cómo manejarme y fíjate que ahora mismo el 80 o 90% de mis inversiones están gestionadas por Invesmi es decir yo influyo en el comité de inversión pero influyo como nada es decir que una parte importante de mis inversiones aun siendo una persona experta considero que está muy bien pues estar estar digamos tener automatizada tu inversión hay un tema curioso que el tema de invertir cuál es el mejor momento de invertir es una pregunta que nos hacen constantemente me la han hecho hoy esta mañana nos la hacen constantemente nuestros clientes hoy es buen momento para invertir bueno pues esa respuesta la más fácil es cualquier momento es buen momento para invertir estadísticamente estadísticamente empresas como Vanguard han hecho estudios que dicen que es mejor invertirlo todo de golpe estadísticamente desde el punto de vista de comportamiento pues bueno como la estadística muchas veces nos toca del lado malo pues es posible que estemos en el 30% no cuesta nada pues cuando vamos a entrar constituyendo nuestra cartera pues no invertirlo todo de golpe pero sí que es muy importante automatizar nuestras inversiones e intentar pues nosotros una cosa que estimulamos mucho es la aportación recurrente y estos días estos meses de COVID hemos ido transmitiendo una lección que es muy fácil de entender si tú hicimos un estudio y dijimos bueno vamos a analizar la década la década perdida la década perdida es como tú sabrás es del 2000 a 2010 donde según en qué activos pues bueno una persona que hubiera entrado en el 2000 pues posiblemente en el 2010 aún estuviera en pérdidas o ganando muy poquito pues aún así con una metodología en la que tú vas invirtiendo una persona que empezara a invertir en el año 99 justo antes de esa década y pusiera regularmente un dinero al mes hicimos un cálculo de decir mira ponemos 1000 dólares al principio o 1000 euros al principio y 100 dólares o 100 euros al mes eso lo que hace es a pesar de esa década de perdida en 20 años obtendríamos una renta de casi el 8% y haciéndolo de esta forma seríamos capaces de reducir la caída que tendríamos invirtiéndolo sin aportar recurrentemente o sea la caída sin invertir recurrentemente sería un 26% y haciendo de forma recurrente se nos reduce el 19% entonces el mensaje es es muy difícil invertir en crisis es muy difícil es lo más fácil es asustarse pero lo más estadísticamente eficiente es seguir invirtiendo y poner un poquito un poquito de dinero cada mes o cada trimestre o cada dos meses o cuando podamos esa recurrencia y ese automatismo ayuda mucho a a tener éxito y a evitar nuestros sesgos estos datos que daban eran una cartera 60-40% pero no lo he dicho también funciona en un caso de 100% renta variable pero esa parte de automatismo es muy importante y ahí una cuestión clave también al final son los costes es decir tú en las inversiones la única cosa clara que tienes cuando empiezas es lo que vas a pagar por los instrumentos de inversión que tienes esto es lo único claro porque claro todas las rentabilidades que se anuncian puedes ver rentabilidades pasadas que nunca son rentabilidades que puedas tener a futuro si en vez te dicen no las rentabilidades pasadas nunca te pueden permitir anticipar rentabilidades futuras entonces lo único claro que tiene un inversor cuando empieza a invertir es los costes que va a tener de sus inversiones a partir de ahí le irá mejor o le irá peor entonces una de las preguntas más habituales que se hacen muchos inversores que empiezan es muchos de ellos a lo mejor llegan a la conclusión efectivamente de que la indexación es una estrategia muy válida como en tu caso pues a lo mejor no para el 100% de la inversión sino para la inversión clave el 80-90% porque luego aquí también hay un tema comportamental interesante y es que mucha gente dice no es que indexarse es aburrido y es verdad que es aburrido porque al final es básicamente poner piloto automático y olvídate por eso quizás estrategias como la tuya que haces a nivel en tu cartera personal de tener una parte de tu cartera ese 10% incluso un 20% donde juegas a estrategias más activas bueno pues para todos aquellos aficionados a la inversión pues es una forma de decirle ese deseo que tienes lúdico de ese interés que tienes de seguir los mercados de querer tomar decisiones y tal pues ahí tienes tu parte de carnaza digamos para poder operar pero sin estar jugándote el principal de tu patrimonio entonces yo creo que es una estrategia muy interesante el decir voy a indexarme en una parte importante y luego dejarme siempre una parte pues para jugar más para un poco lo que el play money que llaman los americanos es el saciar ese deseo de poder de poder estar en los mercados el problema es cuando ocurre lo contrario que ese deseo de querer operar los mercados te lleva a estar metido en unos niveles de riesgo altísimos y que acabas perdiendo prácticamente todo ¿no? Sí entonces Sí entonces Sí dime has tocado dos temas uno de los costes y el otro el tema de qué proporción tiene sentido de gestión activa entonces sobre los costes bueno el señor Jack Bogle hace 40 años que demostró que el coste es uno de los elementos más importantes en la inversión y es otra de los componentes que los gestos automatizados y Invesby también se suma a ellos bueno intentar dar los costes más bajos nosotros nuestras carteras están en torno a 0,73 0,74 según el modelo de inversión que escoja la cartera que escoja y eso es un componente importante y siempre estamos luchando por por esos costes ajustarlos lo máximo posible claro fíjate que este 0,70 si lo comparas con pues haría una gestión con fondos de inversión tradicionales que se puede ir al 2,5 o 3% ya esa diferencial pues condiciona el resultado final por eso nosotros no podemos garantizar una rentabilidad pero lo que sí que casi podemos garantizar es que ese diferencial de dos puntos casi es automático solo por los costes ahí también me gustaría sumar algo que a ver los costes son importantes pero fijémonos que antes hablábamos de nuestros modos de inversión y nuestras carteras ISR y nuestras carteras ISR por ejemplo son algo más costosas ¿quiere eso decir que la inversión solamente responsable tendrá un rendimiento inferior? pues no nuestras carteras ISR o la estadística demuestra que los fondos en el periodo que lo hemos analizado nosotros que es desde el 2015 hasta la fecha pues se puede obtener mejor rentabilidad o una muy buena rentabilidad teniendo un coste algo más alto y estando más alineados con nuestros valores y eso es por eso que hemos decidido pues lanzar nuestras carteras ISR sobre el segundo punto pues fíjate que este es un razonamiento que yo me hice no me importa compartir que en este periodo que yo te hablaba del 2010 hasta la fecha yo como buena persona de números unas cosas que es muy importante es medir nuestras rentabilidades medir lo que hacemos ¿no? y si decidimos hacer una inversión es importantísimo saber lo que estamos haciendo bueno pues siempre he tenido la curiosidad por saber que si batía o no batía el mercado y porque un poco fíjate tú que yo lo que he ido diciendo es trasladando trasladando mi inversión de una gestión activa a una gestión indexada bueno pues durante estos 10 años yo le he sacado un 20% a esa parte activa quiere decir que he doblado el estándar en PURS ¿vale? y eso pues ya me ha sacado ese gusanillo pero fíjate que aunque diga esto si hago un análisis profundo de lo que yo he hecho y no me engaño y me comparo con lo que realmente me tengo que comparar yo antes te he comentado de que bueno yo me decidí desde el 2010 hasta la fecha tener un sesgo de empresas de crecimiento y empresas tecnológicas pues ¿qué sentido tiene comparar mi gestión con el estándar en PURS? pues poca o sí que la tiene pero lo que debería compararme es con un índice que sea más aproximadamente a que lo hago pues fíjate tú que si yo comparo mi rentabilidad de esa cartera activa a duras penas he ganado al Nasdaq es decir que ojo ese gusanillo yo me lo he estado sacando pero nunca me he estado engañando de que aún así si yo comparo mi mi cartera activa y la comparo con el índice adecuado a lo que yo hago realmente tampoco estoy batiendo el mercado entonces es una lección que yo empecé a aprender a medida que me iba interesando por la gestión indexada y que me sigo obligando a hacer porque bueno la sigo manteniendo porque me gusta pero y me gusta pues ser haber comprado Tesla a 30 dólares haber acertado que Zoom lo haría muy bien en el 2010 y cuando salió bolsa que entonces fue el 2019 bueno eso está muy bien pero después hay que compararse con algo que realmente sea comparable entonces bueno esto es una lección que nunca tiene que olvidar un gestor es saberse comparar con la con la el benchmark adecuado para cada cosa entonces bueno un poco lo que decías tú del consejo me lo sigo sacando pero sé que bueno el día que me canse cojo mi cartera la convierto en una cartera indexada con un sesgo con índices de tecnológicos que hay varios en las taxería uno hay varios y lo que dedico ahora pues no sé 10 horas al mes pues en 0 horas al mes gestionado por Invesme o por yo mismo sería muy sencillo con lo cual fíjate tú que vuelvo a defender que la indexación es muy difícil de batir un índice es muy difícil de batir muy interesante esa reflexión porque efectivamente depende con qué te compares y ya si tu 20% no comparas contra el IBEX pues imagínate pareces el Warren Buffett mundial exacto exacto Juan esto es una cosa que fíjate que además este periodo que yo donde tengo track record del pasado no lo tengo también ha sido un periodo muy bueno entonces bueno vale sacar un 20% está muy bien pero bueno es que el standard en este periodo ha sacado un 10% eso está metido antes de creo que recordar antes de las caídas del COVID-19 pero bueno esa reflexión de compararse con el benchmark adecuado pues es así por ejemplo nuestras carteras value lo están haciendo peor que nuestras carteras ISR que nuestras carteras normales pero cuando comparamos nuestras carteras value con los grandes gestores value les sacan pues una rentabilidad importantísima hacemos cada seis meses una un post sobre el tema porque es impresionante pues bueno una persona que sepa que una persona que le sigue gastando el value no tiene por qué arriesgarse a tomar posiciones tan arriesgadas que toman algunos gestores value se puede hacer value indexado hay grandes índices bursátiles americanos europeos que compran value entonces el cliente que es un gran defensor value no tiene por qué tomar esos riesgos que toman los grandes los grandes gestores que incluso si el Warren Buffett si alguien se fija verá que en los últimos en las últimas décadas también ha perdido su parte de su de su ventaja competitiva sí pero bueno ahí sigue estando precisamente Warren Buffett para mí es un ejemplo hay una famosa gráfica por ahí que me parece muy interesante donde compara rentabilidades obtenidas y persistencia en el tiempo porque uno de los grandes problemas que tiene la gestión activa es la persistencia si tú puedes ser un Peter Lynch tuvo 13 años ganando sub 27 está fenomenal pero fueron 13 años y creo que se supo retirar a tiempo Warren Buffett creo que es el único caso donde se junta persistencia porque son 55 años y obteniendo una rentabilidad media de un 20% que es algo espectacular pero ese es el caso que se produce uno entre un millón en general entonces ahí al respecto ahora que estás comentando esto estaba acordándome de un artículo que he mencionado en algún otro podcast interesantísimo que escribe el propio Bill Gross Bill Gross para que no lo conozcan ha sido una leyenda en las inversiones en bonos tenía un famoso fondo en PINCO y era considerado pues el Warren Buffett de los bonos tiene un artículo que escribió en el 2013 que se llamaba Ante el espejo y en ese artículo hace un ejercicio de humildad que parece increíble y entonces él decía yo me miro ante el espejo y digo oh que grande eres Bill estás en el Olímpico con Warren Buffett con Soros con los grandes inversores del siglo XX de las leyendas y tal que listo eres eres un crack eres un tal y yo te decía oye no será que en parte yo he tenido la inmensa suerte de cogerme a un viento de cola a favor durante un periodo temporal que claro si es amplio porque nosotros claro todos pensamos que vivimos en un universo digamos donde lo que está pasando ahora parece que sea lo habitual pero no olvidemos que al final pues en la historia cuando empiezas a ampliar el plazo temporal te das cuenta de que tú vives en un fragmento del tiempo esto por cierto lo dice mucho Warren Buffett él siempre dice yo me he cogido al viento de cola de la economía americana y gracias a eso pues así me ha ido entonces Bill Gross comenta en ese artículo que él considera que siempre hay una parte de suerte en el sentido de que si tú empiezas a invertir en un periodo temporal alcista pues lógicamente vas a poder beneficiar de ese viento de cola y él hace una reflexión que me parece muy humilde y muy honesta por su parte siendo quien era en aquel momento diciendo ojo porque a lo mejor buena parte del éxito que yo he tenido en esto se ha derivado de que he sabido estar en el momento adecuado en los mercados adecuados y si me hubiera pillado en otro momento pues probablemente no sería un inversor tan legendario y parece que luego la propia historia le ha dado la razón porque luego Bill Gross posteriormente montó un fondo nuevo de renta fija y le ha ido fatal lo tuvo que acabar cerrando a los pocos años y era la misma persona incluso con más experiencia entonces todos estos ejemplos nos están diciendo pues esto que cuando valoramos el éxito que ha tenido determinadas leyendas de la inversión hay que pensar siempre qué parte ha habido de suerte qué parte ha habido de estar en el momento adecuado en el momento justo y qué parte es realmente habilidad inversora Sí, sí en esto Juan lo tengo muy claro es decir en la inversión hay que ser muy humilde saber que si hemos sacado grandes rentabilidades intentar desgranar qué parte es nuestra gestión y qué parte es el propio mercado fíjate que te decía hace un momento que aun considerando que un 20% anualizado es excepcional pues cuando me lo miro con perspectiva pues digo Jordi ¿por qué estás perdiendo el tiempo? sobre ese tema que decías de Warren Buffett es curioso el caso de Warren Buffett evidentemente Warren Buffett es una referencia para todo el mundo lo es para mí y lo que voy a decir no es para desmerecer lo que ha hecho pero fíjate tú que yo solo descubrí en un libro que después comentaremos si tú troceas su rentabilidad por décadas verás que en las últimas tres décadas él se ha quedado por detrás o su ventaja competitiva se está anulando es decir si en el periodo de los 80 le sacaba un 25% al mercado ahora apenas lo iguala o le saca una diferencia de un 1-2% digamos que esa ventaja competitiva sigue siendo muy difícil de mantener y el único caso en que yo he descubierto que alguien la está manteniendo es el señor Jim Simons pero eso ya es un caso aparte porque eso ya es pues bueno utilizar seguramente inteligencia artificial o big data desde hace 30 o 40 años cuando nadie sabía lo que era eso pero digamos que esa relativización de los éxitos es muy importante y la humildad en la inversión es muy importante hacer lo mejor que el mercado es muy muy difícil y el propio de hecho el propio Warren Buffett en los últimos años en la propia junta general de Bersa y Hathaway ha recomendado y ha dicho y ha dejado escrito ha dicho mira yo a mis herederos les he dejado claro que el 90% de mi patrimonio lo que vayan que vayan liquidando esa inversión la mantengan en un fondo indexado al Standard & Poor's 500 y el 10% restante en bonos del tesoro americano y esta ha sido la receta que le ha dado o sea y de hecho llevó a Jack Bogle en una de las últimas reuniones de Bersa y Hathaway le hizo levantarse y que todo el mundo lo aplaudiera diciendo a este hombre habría que hacer un monumento porque ha sido la persona que más ha defendido los intereses de los inversores particulares en todo el mundo en los últimos 40 años o sea que el propio Warren Buffett que es efectivamente la referencia en el mundo value en el mundo de la gestión activa acaba reconociendo pues que eso que en muchos casos la estrategia de indexate y olvídate pues sería probablemente la mejor para la mayor parte de inversores sobre Jack Bogle hay una frase que se ve en internet que dice Jack Bogle se ha muerto pero aún sigue ahorrando centenares de millones de miles de millones al año a los inversores porque es así es el inventor de la indexación y eso ha evitado muchos costes a los inversores y sí y respecto a costes Jordi te quería preguntar claro hay gente que se plantea y dice vamos a ver vale yo tengo ya bastante claro que una buena parte de mi inversión debería ser indexada y la duda que le surge es la hago yo por mi cuenta montándome una cartera de ETFs o de fondos porque la verdad es que hoy en día pues cada vez más hay instrumentos de inversión a disposición de los inversores particulares te puedes comprar el mundo a través de un índice tipo MSCI Wall o el Agui por ejemplo y es una forma de indexarte al mundo con un único fondo por ejemplo o en ETF es lo mismo entonces claro supongo que para muchos inversores se plantean vale hasta qué punto me compensa darme de alta en un gestor automatizado como investment frente a hacerme yo directamente mi cartera de fondos o de ETFs porque obviamente vosotros ahí en los costes vuestros entiendo que básicamente hay tres niveles de costes uno sería lo que colabais vosotros como gestora luego lo que pagarías a la entidad depositaria que eso también lo va a tener que pagar el inversor particular en el broker que opere y luego lo que cobra el propio fondo en el que se invierte o ETFs lo que te van a cobrar de comisión de gestión de ellos esas tres capas digamos sumadas serían lo que tú hablas de un 0,70 y tantos de coste total que tendrían con vosotros en el caso de un inversor particular la parte que os pagaría a vosotros de esa gestión la evitaría y tendría los otros dos costes siempre que serían el de la entidad depositaria y el que le cobraría la propia gestora del fondo o ETF en el que invierte entonces serían como dos niveles de costes entonces ¿qué comentarías tú al respecto para esa persona que se está planteando si hacerselo por su cuenta o a través de vosotros respecto al tema de los costes y en este respecto Sí mira por dar un desglose que sea más entendible nuestros costes son un 0,45 estoy hablando de la cartera más pequeña a partir de 1.000 euros nuestros costes de gestión bajan en proporción al volumen que gestionamos pero nuestro punto de entrada es 1.000 euros y el coste de gestión es de 0,45 y va incluido esto lo que cobramos nosotros después tiene que soportar un coste de depositaria del 0,16 y el coste implícito de los fondos indexados en este caso es del 0,13 entonces estos sumados serían 0,29 y 0,74 ¿qué es lo que tendría obviamente una persona que decida hacerselo el mismo pues ese 0,45 es el mismo absorbe ese coste ¿qué le puede pasar? bueno pues que él obtenga un coste de depositaria del 0,20 o 0,25 ahí pagaría un sobrecoste y posiblemente en los fondos que él consiguiera también pagaría un diferencial ¿por qué? porque nosotros como entidad institucional pues vamos a escoger fondos institucionales pero sí esa duda digamos se la puede hacer cualquier inversor ¿qué es lo que está pagando ese 0,45? bueno pues en primer lugar tener una distribución de activos donde hay un comité que la asesora es obvio que alguien se puede simplificar y hacer una cartera tipo Warren Buffett no se la aconsejo para un cliente europeo porque podría correr riesgos innecesarios pero obviamente ese planteamiento es factible entonces bueno está está pagando esa plataforma ese automatismo ese comité la selección de los activos el acceder a a clases institucionales en algunos casos no en el caso de los ETF en los casos de ETF ellos pueden acceder a los mismos ETF que accederíamos nosotros y básicamente es el evitarse el saber si él está capacitado para hacer todo esto pensemos que dentro de ese proceso hay que hacer una distribución óptima para un perfil de riesgo que desconocemos puede ser que una persona desconozca cuál es su perfil de riesgo pero es que además hay que escoger los mejores fondos para cada clase de activo entonces eso cuando lo vas sumando te das cuenta que bueno que no es tan fácil les recuerdo haber hecho un post diciendo la gestión pasiva es muy simple entonces empiezas a listar lo que implica y está por ahí en nuestro post alguien se lo puede leer y verá que sí que es simple para una persona pues como yo que le haya dedicado muchas horas pero posiblemente para la mayoría de los mortales se le hará un mundo en primer lugar escoger qué entidad con qué entidad lo tiene que hacer porque es muy probable que no encuentre ninguno de los fondos que nosotros usamos en esas entidades o que para acceder a determinados ETF pues no den acceso es decir que sí yo siempre recuerdo que cuando empecé el proyecto de Invesme dije oye me encantaría dar servicio a un millón de personas y que de ese millón 250.000 con el tiempo se lo pudieran hacer ellos y 750.000 nos necesitaran porque sería feliz doblemente habría cumplido la doble misión que me propuse pues ayudar a la gente a invertir y formar a gente para que invirtieran ellos mismos es decir que estaría encantado que ese fuera el resultado final de nuestro proyecto en unos años Sí o sea que al final pues esa comisión de gestión vuestra que cobráis estáis básicamente cobrándola por eso para que la gente se desentienda porque al final también nuestro tiempo es valioso hay que pensar que muchísima gente pues tiene su trabajo sus ocupaciones y que a lo mejor no son tan apasionados de las finanzas como podríamos serlo nosotros y entonces oye pues el tiempo también vale dinero y todo el coste de oportunidad que tienes de tener que estar investigando cómo lo voy a hacer a través de qué instrumentos en qué entidad esto ha cambiado ahora porque además ahora también en España tenemos la mala costumbre de que hay entidades que durante un tiempo te dan condiciones muy buenas de repente te suben las comisiones aquello que parecía que era gran chollo de repente ya deja de serlo fondos que no te cobraban comisión empiezan a cobrarla entonces todo eso al final te supone pues toda una gestión todo un seguimiento que al final te consume horas que claro el que lo haga por placer por afición y tal pues dice oye pues esto para mí no es tiempo perdido es tiempo ganado porque casi es mi pasatiempo favorito pero para la mayoría de personas que están pensando en una inversión como una forma de generar un ahorro a largo plazo lógicamente para ellos es una cosa que les está quedando tiempo de estar viendo lo que a ellos realmente les apetece entonces ahí estás comprando un poco tu tiempo si el tiempo la regulación la seguridad hay una serie de garantías pero bueno con eso fíjate que yo mismo he sido capaz de formarme pero bueno después hay que tener el tiempo y las ganas yo ahora mismo como hobby pues si hay un joven que se dirige a mí y que quiere aprender pues uno al mes le formo lo hago desinteresadamente pero veo que eso no es tan fácil entonces ese tiempo esa dedicación pues bueno al final pues a mí me ha costado muchos años llegar hasta aquí es cierto que lo que la indexación es más fácil pero al final hay que tener en cuenta 10 cosas que si te las paras a pensar seguramente tú Juan que también estás metido en el mundo de inversión pues si es capaz de hacerlo pero te das cuenta que hay solo un 5 o 10% de la gente que sería capaz de realmente dedicarle tiempo a eso la gente pues es mejor que vivir a su vida se desentienda y que los gestores automatizados realmente somos una gran opción vale pues entramos ya a la recta final y quería preguntarte sobre dos temas que has comentado ya el primero de ellos sería cada vez más efectivamente se está popularizando este concepto de inversión socialmente responsable o fondos ESG por sus siglas en inglés de buena gobernanza socialmente responsables que tengan en cuenta el medio ambiente etcétera entonces al respecto vosotros habéis sacado creo que es una de las novedades principales que tenéis respecto a otros gestores automatizados habéis sacado estos fondos como una posibilidad de inversión dentro de vuestras carteras y quería preguntarte ¿qué parte hay de marketing en todo esto de los fondos socialmente responsables y qué parte crees que realmente tiene valor? sí que es cierto yo tengo amigos por ejemplo que a veces me han comentado cuando yo les he dicho oye ¿por qué no te indexas? lo primero que me ha comentado alguno ha sido oye si yo me compro por ejemplo el Standard & Poor's 500 me tengo que estar comprando ahí empresas que no me gustan nada porque socialmente tal y decía pues hombre claro si te compras el índice te lo compras todo así que es verdad que me ha llamado la atención que incluso amigos me hayan dicho esto y ya como diciendo es que yo no me quiero comprar ciertas empresas porque desde un punto de vista ético no me apetece pues mira yo el tema este gracias por la pregunta porque es un tema que me ha interesado mucho fíjate tú que cuando hablábamos antes de inversiones obviamente inversión también es mi participación en Invesme y como o sea como persona siempre he tenido esa faceta de emprendedor pues ahora como 15 años pues decidí comprar un huerto solar o invertir en un huerto solar es decir esa preocupación hacia lo socialmente responsable hacia energías limpias pues bueno la tengo desde hace tiempo y cuando empezamos Invesme no solo es una preocupación mía sino que hay otra persona en la compañía uno de los fundadores que es el señor Di Martínez pues que también me la transmitió y me empeñé desde que empezamos en que tan pronto como pudiéramos pues la primera cartera temática pues fuera de inversión socialmente responsable y lanzamos la primera cartera con ETFs en el 2018 y ahora mismo la hemos lanzado también con fondos indexados y eso lo hacemos por dos motivos porque creemos en ello desde el punto de vista de empresa es una pequeña aportación hacer una sociedad más justa o mejor todos sabéis que ISG quiere decir la ES de entorno la ES es de social y la G es de buena gobernanza lo que hace la inversión socialmente responsable es tomar esas siglas y convertirlas en inversión y yo te diría que en ese sentido pues sí que hay algo de marketing pero cada vez hay más de realidad y qué quiero decir con eso que la inversión socialmente responsable está evolucionando hacia lo que yo diría la inversión sostenible que ya empieza a combinar no sólo fondos que seleccionan empresas con altos ratings de ISG sino que ya empieza a haber clases de activos o fondos de inversión fondos indexados o ETFs que ya son inversión de impacto entonces a la que empiezas a mezclar eso se pueden empezar a construir carteras realmente interesantes que ya no sólo estás excluyendo determinados sectores que es como empezó la inversión socialmente responsable sino que ya estás por un lado seleccionando e irendo mucho más allá y puedes ir a escoger ETFs sobre todo o fondos indexados no tanto que ya seleccionan sin ninguna corta pisa pues empresas que donde tienen altos ratings de 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 ISG ¿no? de esos valores si te vas un poco más allá ya puedes incluir pues temas específicos y temas de impacto por ejemplo uno de ellos son los green bonds están creciendo de forma exponencial las las emisiones de de bonos con objetivos verdes y está siendo un éxito con lo cual sí que es cierto que hay una parte de marketing pero también hay una parte de decir oye bueno pues no es perfecta porque porque estos no no olvidemos que estas selecciones se hacen en base a scorings y esos scorings los hacen pues pues empresas que que hacen esos scorings y se pueden equivocar y lo que hacen es filtrar o seleccionar las mejores no quiere decir que sean todas perfectas pero es un primer paso y un primer paso muy interesante que además además de por lo que nosotros hemos ido viviendo desde que desde que traqueamos esas carteras son carteras que en definitiva puedes tener la misma renta o superior de hecho nuestras carteras ISR pues bueno lo han hecho mejor que las carteras normales y es una tendencia que en estas situaciones de que hemos vivido estos últimos meses estos fondos indexados con esas componentes ISR o ISG pues han sido algo más resilientes con lo cual es un tema muy interesante como siempre algo de marketing pero el marketing a veces también es importante pero con un trasfondo positivo que yo personalmente que me ha interesado siempre la inversión socialmente responsable o la la protección al medio ambiente y por temas sociales etcétera pues me ha parecido pues muy estimulante poder poder impulsar desde Invesme como una alternativa más obviamente no estás obligado pero sí que sí que recuerdo haber tenido algún amigo cuando empezaba esto que me decía sí sí muy bien pero al final voy a invertir con empresas de alcohol que venden alcohol que venden tabaco bueno esa opción ya existe y más allá existe la opción de ir a poner inversión de impacto y en carterías ISR cada vez más es más fácil con carterías de ETFs pero ya empieza a ser posible también con carterías de fondos indexados que es lo que hemos dicho recientemente y otro tema que sé también que te interesa porque siempre eres una apasionada de la tecnología es hasta qué punto la inteligencia artificial va a acabar estando presente en el mundo de la inversión entonces creo que vosotros ya estáis ahí también con algún proyecto y quería que me explicaras un poco más pues eso ¿cómo ves el posible influjo que va a tener? o sea también ¿qué parte hay de marketing? porque también hay que decir que la inteligencia artificial muchas veces se habla de inteligencia artificial para muchas cosas queda muy bonito queda muy ¿sabes? muy cool decirlo pero la realidad es que a lo mejor por lo que hay por detrás tampoco es tan tanto pero bueno sé que es algo que está presente que cada vez más estamos todos viendo cómo nos va a impactar en todos los campos y en el campo con que todas las finanzas pues a mí personalmente es un campo que me parece bastante interesante lo que puede dar de sí entonces me gustaría saber un poco tu opinión al respecto y qué estáis haciendo desde Investme en este campo Sí en primer lugar confirmarte que hay mucha parte de marketing hay gente que utiliza el concepto de inteligencia artificial me parece de forma errónea incluso he oído algún competidor que habla de ello y me parece un poco pues demasiado marketing por decirlo de alguna forma nosotros lo que estamos diciendo en este renglón yo sí creo que la inteligencia artificial tiene cosas que aportar de hecho creo que antes he nombrado el fondo de Jim Simons Mediolet no sé si has oído hablar de ello y nuestros oyentes habrán oído hablar pero yo diría que estoy casi seguro que la base de este fondo está basado en Big Data y seguramente inteligencia artificial nosotros no estamos usando inteligencia artificial en estos momentos pero sí que estamos investigando en dos en dos en dos direcciones antes te he comentado que nuestra cartera de Investme Dynamic tiene una parte algorítmica es decir que ya está en cierta forma gestionada con algoritmos eso no es inteligencia artificial pero sí que decidimos pues bueno sumarnos a un proyecto que se estaba gestionando y por el cual pedimos una subvención a la comunidad europea y lo obtuvimos y estamos investigando con una empresa de software de origen polaco y dos universidades la aplicación de la inteligencia artificial en nuestro modelo de gestión indexado y específicamente en la cartera de la Estadio Dynamic es decir cómo podemos buscar fórmulas de algoritmos o métodos alternativos para mejorar esta gestión con inteligencia artificial adicionalmente también estamos haciendo investigación sobre cómo podemos interpretar mejor el perfil de nuestros clientes cómo podemos ver su comportamiento con lo que hacen cuando interactúan con nosotros y si a través de eso somos capaces de ayudarlos en cómo actúan como inversores antes has mencionado que soy un apasionado de las finanzas comportamentales solamente no tenemos tiempo para hablar de ello pero creo que es una de las facetas más importantes que tiene que entender un inversor que intente invertir por sí mismo el 50% es aprender a invertir a aprender cuáles son la técnica pero hay otra parte es nuestro comportamiento casi es tanto más importante entonces bueno ahí estamos haciendo también algo de investigación y estoy seguro que la inteligencia artificial pues ya está aportando en gente que está mucho más avanzada que nosotros y nosotros vamos a intentar poner en lo que estamos haciendo también nuestra nuestra semilla hasta donde nos permita esta investigación y estos recursos que hemos obtenido obtenido de la de la comunidad europea tenemos un pequeño equipo que está conjuntamente con estas empresas de forma conjunta pues investigando hasta donde podemos llegar sí respecto a Jim Symos que comentabas efectivamente si esto ha salido en algún otro podcast es una figura que en Rackia por ejemplo también hay varios artículos dedicados a él y a su famoso feundo medallón pero fíjate que estaba pensando conectando un poco con lo que decías de Warren Buffett y su pérdida de rentabilidad comparado con sus inicios claro Warren Buffett en buena parte también atribuye esto a que cada vez tiene que gestionar un fondo más grande y él mismo creo que decía no hace mucho tiempo decía mira si yo ahora empezara con un millón de dólares a gestionar creo que podría irme a por un 50% de rentabilidad anual y como diciendo es mucho más fácil gestionar un millón de dólares que tener que gestionar la bestia que tengo yo ahora mismo en Bersa y Hathaway la cantidad de dinero que tiene para invertir y lo difícil que le resulta de invertir cuando ya el fondo que tienes que gestionar es grandísimo en el caso de Medallion efectivamente ha conseguido rentabilidades estratosféricas con un modelo que nadie sabe lo que hay por ahí detrás pero solamente sabemos que fichan a los mejores del mundo en matemáticas en física cuántica etcétera es un fondo cuant pero ellos han cerrado el fondo es decir ellos han estado invirtiendo en un fondo que no estaba abierto a clientes externos y eso es lo que ha conseguido más rentabilidad y el que hicieron más abierto un poco más abierto la rentabilidad ya no era tan alta por lo cual nos dice ahí que efectivamente la capacidad de conseguir en gestión activa rentabilidades muy elevadas también está relacionado con el volumen gestionado es mucho más difícil conseguir rentabilidades muy elevadas cuanto más grande es el fondo que eso es algo que también por ejemplo ahora sí que reconocen los gestores value españoles y te hablan de cómo incluso en algunos casos quieren cerrar los fondos cuando se llega a un determinado volumen entonces eso por un lado y por otro pues efectivamente hay muy poca gente que tenga esa persistencia en los resultados es un caso de cada muchísimos y realmente la gente que haya estado detrás pues ha estado aplicando pues ciencia a un nivel altísimo y por supuesto eso de hecho decía uno que había trabajado con Symos que decía que lo conocí yo en un curso que hice allí con Taleb y tal que decía no, ahí lo que trabajamos nosotros era más secreto que había trabajado antes en el departamento de estado y decíamos ahí la gente pues está trabajando en cosas que pero es eso es para fondos con un capital limitado y para un tipo de operativas pues que intentas hacer arbitrajes de cosas muy específicas y explotar esas ineficiencias del mercado que pueden existir que van cambiando continuamente sí, sí, sí es muy interesante y de hecho antes me refería a esa pérdida de ventaja competitiva de Warren Buffett de momento esa pérdida en el fondo de Jim Symos no se observa y seguramente es por esa esa categoría de fondo cuántico de que bueno exprime al máximo las ineficiencias del mercado pase lo que pase pensemos que el fondo de Medallón solo hubo un año que estuvo en negativo pero bueno también es cierto que lleva muchos menos años y algún día pues se le puede caer pero bueno al limitar el volumen estoy seguro que eso le ayuda y ese tema de persistencia es lo que una de las grandes argumentos para defender la gestión indexada incluso fíjate lo que decía sobre esa cartera que gestiono yo bueno me ha ido bien durante 10 años pero yo no estoy seguro que la metodología que yo aplico es suficientemente buena para que me siga acercándome al Nasdaq y si solo me acerco al Nasdaq ¿qué sentido tiene? es decir bueno esa persistencia es lo más difícil de conseguir y es una de las grandes defensas de la indexación bien Jordi pues ya para finalizar como hago siempre me gustaría que nos dieras a partir de toda tu experiencia acumulada en el campo financiero de las inversiones que nos recomendases tres libros para aprender a invertir mejor que en tu caso personal pues te hayan servido mucho te hayan dado esa luz que dices que bueno has ido viendo poco a poco a lo largo de toda tu dilatada trayectoria también podría ser ojo algún libro que no sea estrictamente inversión pero que a ti te haya servido pues no sé que te haya dado una perspectiva muy muy sugerente muy buena para la propia vida entonces bueno pues que tres libros nos recomendarías si mira yo o sea si si tuviera que pensar en cómo en cómo iniciarme hay un libro que creo que 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 es muy útil para esto que es el libro de de Malkiel Burton que se llama en castellano un paseo aleatorio por Wall Street la estrategia para vivir con éxito en inglés es a random walk down Wall Street es un libro que tiene muchos años pero me parece una buena una muy buena muy bueno recorrido para entender las diferentes formas de invertir curiosamente el señor Malkiel acaba sugeriendo la gestión indexada es un gran defensor de la gestión indexada de hecho el señor Malkiel está en uno de los robo-advisors más importantes de Estados Unidos como como asesor o como persona de referente pero más que eso más que esa faceta creo que tiene una muy buena misión de darte esa perspectiva de lo más complejo incluso hay hay bueno pues mucha información interesante para formarse como como inversor el segundo libro que recomendaría precisamente un poco en la línea que hablábamos antes del tema de comportamiento sería el libro de Kahneman Kahneman tiene un libro que se llama pensar rápido pensar espacio de hecho no es un libro de inversión en inglés se llama thinking fast and slow es un libro un poco espeso o sea que alguien que lo lea pues que lo intenta leer le puede parecer espeso pero es un libro muy interesante para entender nuestros sesos cognitivos él explica que tenemos dos formas de pensar una rápida y una lenta la forma rápida es la que nos hace cometer muchos errores en temas que deberíamos dedicar tiempo y a partir de ahí descubre una serie de sesgos y uno de ellos por ejemplo es el 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 sesgo que tenemos a perder el miedo que tenemos a perder pero bueno hay muchos más sesgos y me parece un libro muy interesante hay otro libro en esa línea que es el de Richard Thaler puede que sea más fácil de leer que se llama la psicología económica en castellano es todo lo que he aprendido con la psicología económica ambos por cierto han tenido nobeles en su momento y lo que decías hay otro libro que me gusta más no hemos podido hablar de planificación financiera hay un libro que es muy interesante este solo tengo el nombre en inglés que es de Carl Richards The One Page Financial Plan A Simple Way To Be Smart About Your Money Hardcover y explica un poco pues como planificar tu vida financiera yo creo que con estos tres libros una persona debería ser capaz de entender las tres patas más importantes para mí de la inversión más allá de escoger la empresa adecuada etcétera o el índice adecuado si dejo un poquito el tema puramente financiero aunque ya ves que me he ido por otros derroteros hay un libro que ese sí que no tiene nada que ver con el tema financiero que es el cisne negro de Nassim Nicolás Taleb y me parece un libro muy adecuado en las circunstancias que estamos hablando el concepto del cisne negro es aquello de que no sabemos que existen si alguien le pregunta si sabes si hay cisnes negros dirían que no existe pero sí que existen y entonces el señor Taleb nos intenta demostrar que la vida la historia de la humanidad está sesgada de situaciones como la del COVID y me parece una muy buena forma de formarse como personal y ver que más allá de lo que pasa en los mercados financieros está condicionado por lo que pasa en la vida y que realmente las grandes crisis son muy difíciles de prever y además la historia reciente nos lo demuestra ¿no? ¿quién nos iba a decir en el mes de diciembre o mes de enero cuando todo el mundo prevía crecimientos en la bolsa de doble dígito pues que estaríamos en la situación que estamos ahora todos con máscaras yendo por la calle ¿no? Entonces es un libro que nos acerca a ese mundo de lo imprevisible y a entender que es así que la historia está plagada de esa imprevisibilidad y que por eso de nuevo eso reforzaría un poco el tema de la indexación de nuevo si no sé qué es lo que va a pasar mejor diversificarme y de alguna forma estar bien protegido con una cartera con activos descorrelacionados Pues sí de los que has comentado todos ya son clásicos que han aparecido en algún momento de los episodios de este podcast el de Barton Malker efectivamente un académico descatedrático ¿no? en la universidad americana y efectivamente creo que vamos ya por la versión 13 o 14 él ha ido actualizando su superclásico un libro que empezó dedicando por cierto a Paul Samuelson al principio de todo y desde el principio efectivamente claro también hay que entender que en el mundo académico la hipótesis de los mercados eficientes es decir que el mercado no se equivoca es la que domina y claro en consonancia con ello lógicamente él como buen académico mainstream pues ha defendido siempre esto y esa obra ya clásica efectivamente pues intenta explicar esto ¿no? a mí personalmente quizás frente al libro de Malky me gusta más el de Jack Bogger el tocho gordo tiene dos ¿no? el libro pequeñito y luego tiene uno más gordo sobre por qué indexarse la estrategia adecuada porque creo que es más un practicioner ¿no? es una persona más que ha estado en la industria y que cuenta de una forma muy pragmática pero bueno son los dos muy complementarios efectivamente ¿no? uno quizás una visión más académica y el de Vogel más enfocado desde el punto de vista del inversor ¿no? pero bueno creo que los dos están un poco con un mes en común el de Jack Bogger también es muy recomendable de hecho Jack Bogger tiene varios pero el de Malky creo que tiene la componente de hacerte pasar por diferentes formas de invertir y para una persona que se inicie puede ser interesante tener esa visión obviamente está sesgado por la opinión del señor Malky pero bueno me sigue pareciendo interesante desde ese punto y hay un libro que me he olvidado comentarte que me parece súper interesante que siendo de inversión es más de la vida de un señor que se llama Edward O. Thorpe A Man for Markets este señor es un señor que también matemático curiosamente que aprendió a cómo batir al casino lo echaron de todos los casinos esto lo hacía jugando al Blackjack después creo que el Seban a Gloria que inventó el primer ordenador personal porque inventó una fórmula para batir la ruleta pero curiosamente se metió en el mundo de la inversión pero no se metió hasta que encontró una ventaja competitiva que él pudiera medir él estuvo usando la fórmula de Black-Scholes para las opciones él hacía operaciones cruzadas que le daban sistemáticamente una forma de ganar y el libro es muy interesante porque es una vivencia de este señor que pasa por todas sus etapas en la vida y cómo en algún momento lo deja porque pierde su ventaja competitiva y él al final de nuevo vuelve a defender la gestión indexada un poco por eso porque es consciente que las ventajas competitivas acaban y tal y es un libro pues interesante por esa doble faceta que te introduce también a temas de inversión pero desde la perspectiva de un señor que te digo empezó a jugar batiendo a los casinos jugando cartas y al final se convirtió en un montón fondo que tuvo que cerrar por temas que ahora son muy largos de explicar y que el que lea el libro lo verá y es donde encontré por cierto ese análisis de la performance de Warren Buffett donde troceaba y demostraba que esa ventaja competitiva se iba perdiendo con el tiempo Sí, sí el libro de Edward Thor también ha aparecido en algún otro podcast nuestro yo lo tengo también un libro excelente a Man for All Markets creo que no está traducido de momento lamentablemente yo lo descubrí porque bueno para mí Taleb es un referente absoluto de hecho le hemos destinado ya dos episodios del podcast a hablar de toda su obra y precisamente Taleb prologa este libro y bueno pues Edward Thor es un profesor de matemáticas americano que efectivamente además de ser académico como Ed Simons que también era un catedrático de matemáticas luego ha sabido dar el salto además de ser profesor de matemáticas ha sido de los pocos académicos que ha sabido aprovechar sus conocimientos para aplicarlos al mundo financiero y obtener unos resultados espectaculares entonces efectivamente coincido plenamente contigo es un libro fascinante donde explica toda su trayectoria profesional sus historias o sea efectivamente como tú decías llegó a estar prohibido su acceso a los casinos porque era una cosa que sistemáticamente ganaba en el blackjack y tal y la verdad es que es un libro interesantísimo para leerlo ya digo con esa barrera para la gente que tenga dificultades para leer en inglés que de momento creo que no está traducido luego el que has comentado de Kahneman un super clásico que también ha sido mencionado en varios de los podcasts sobre sesgos comportamentales el de Taylor también y luego el único que no conocía es este de de Richards de concreto de Carl Richards este de One Page Financial Plan este sí que no este no lo conocía y bueno pues le echaré una ojeada a ver sí es muy interesante porque él lo explica haciendo dibujos de hecho esos dibujos los utiliza mucha gente el típico es aquel grafio que dice cuando estás arriba pues te parece que es aquel ciclo vital que pues él lo dibuja pero está muy bien porque va explicando planificación financiera con dibujitos y es muy fácil entender y me parece que es un concepto de la planificación financiera muy interesante de que nuestros oyentes vayan entrando en ello porque de alguna manera es una forma una buena forma de segmentar nuestro patrimonio y entender lo que tenemos que hacer y eso es casi tan importante como escoger donde invertimos entonces me parece muy interesante que la gente lo lea no sé si está traducido la verdad es que no lo sé eso también es una recomendación que haría hoy en día el inglés es imprescindible el que quiera estar en finanzas y quiera aprender pues por suerte o por desgracia aún sale todo en inglés pero el tema y es una muy buena forma de aprender inglés por cierto hoy en día que totalmente de acuerdo contigo Jordi porque es que encima ahora ya están mejorando algunas traducciones pero es que yo me acuerdo por ejemplo otro clásico el del inversor inteligente de Graham las primeras ediciones que había en España bueno la traducción era espantosa entonces es verdad que una forma de destrozar un libro muchas veces a veces te lo traducen y es casi peor porque te lo compras pensando que lo vas a leer más fácil y lo único que hace es distorsionar el mensaje del autor porque está muy mal traducido entonces totalmente de acuerdo contigo de invitar a la gente a que lea directamente en inglés practicas el inglés y encima seguramente muchas veces incluso a veces lo vas a entender mejor sí, sí además hoy en día es muy fácil porque hace 30 años no tenías la posibilidad de ponerte en el iPad o en el iPhone picar una palabra es decir obviamente si no tienes ningún conocimiento de inglés será muy difícil pero si tienes un conocimiento de inglés básico hoy en día realmente puedes aprender finanzas y aprender inglés a la vez traduciendo palabras concretas que te ayuden a avanzar en la lectura eso lo comentaría vivamente totalmente de acuerdo pues nada Jordi muchísimas gracias por este tiempo que hemos estado conversando creo que la charla va a ser muy ilustrativa para todos aquellos oyentes que al final lo que buscan es aprender a invertir mejor a largo plazo creo que lo que estáis haciendo en Invesme va en esa línea de dar más opciones a los inversores españoles para poder invertir de forma indexada y diversificada y contribuye mucho a ampliar la oferta que existe en España una oferta desde mi punto de vista quizás aún demasiado controlada por los bancos que siguen siendo aún los que controlan los canales de distribución y con productos en general pues que siguen teniendo comisiones muy elevadas con lo cual creo que todo lo que sea dar más opciones de coste bajo y con una estrategia que creo que a largo plazo pues tiene muchísimo sentido pues me parece estupendo así que nada lo dicho pues muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros y hasta una próxima ocasión Ha sido un placer Juan gracias por invitarme a tu podcast y bueno repetir lo que tú mismo transmites que la inversión para largo plazo y ya en ese plazo pues la gente sabrá encontrar la forma eficiente de invertir no especular sino invertir y aprender mucho nunca se puede aprender y siempre con humildad siempre que nunca te creas que ya te lo sabes todo porque es el momento que fracasas eso yo cada día aprendo cosas aún genial bueno Jordi un abrazo y hasta una próxima ocasión un placer hola si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia si aún no lo eres y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente como la información de los nuevos podcasts que publico el blog está disponible en rankia.com barra blog barra suc s u c h ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando así como los enlaces a todos los contenidos que destaco por otra parte también te recomiendo si te interesa la temática financiera pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte creo que os van a resultar de mucha utilidad que es